Bien, hermanos, pues ya estamos conectados. Espérenme que está desconectado el micrófono. Sorry que estaba cargando los inalámbricos, iba actualizándolos. Permítanme que ahorita se va a escuchar mejor, según yo. Si hay algún miembro conectado, me deja saber si se escucha mejor. Yo creo que sí, porque ya estoy conectando el micrófono. A ver, vamos a hacer primero la oración antes de dar algunas notas de este live. Nuevamente vamos a usar este ícono que se llama extrema humildad, porque es la gracia que necesita todo mexicano en estos tiempos y sobre todo el próximo año, que es un año de elecciones, no solamente presidenciales. O sea, tres veces la calculatoria de la humildad. ¿Saben qué? Se me olvidó este publicarlo en Telegram. Sobre todo a estas horas, pero bueno, vamos a ver aquí, permítanme. Entonces, se van llegando más. Ok, aquí está. Ok, vamos a ver Telegram. Mientras van llegando los demás. Ok. Perfecto. Bien, pues aquí en Los Ángeles van a dar las nueve de la noche. Pero bueno, es a fin y al cabo la hora en la que puedo hacer esto. Ya aviso que lo más seguro es que va a ser larguito la transmisión, porque voy a tratar de, si es posible, digerir todo el video de Jaime Duarte, y si no, al menos lo más esencial. Voy a tratarlo de poner en audio rápido, y eso reduzca el tiempo. En uno de estos videos últimos que he hecho, hay una persona que me dijo que me recomienda que los videos sean más breves, que porque esto es demasiado denso y todo esto, les vuelvo y les repito, que los vea el que quiera verlos completos. El que no más vea pedazos, pues no más absténgase de no estar comentando sin tener la idea completa. El que quiera comida rápida, pues váyase a TikTok o alguna cosa de eso. Hay muchas cosas que necesariamente se tiene que emplear el tiempo, y yo no estoy dispuesto a que simplemente por consentir a cierta audiencia, me quede corto en cosas que yo creo en conciencia que tengo que darles el tiempo largo. También después voy a grabar un video en donde voy a dar algunas claves de esta nueva forma como me he estado manejando en mi canal de YouTube, sobre todo respecto a los comentarios, que saben que está bajo autorización, y que siempre que puedo los reviso y los empiezo a publicar, salvo aquellos que tengan juicios temerarios, calumnias o insultos, esos los borro, o a veces hasta bloqueo a dichos usuarios. Y publico los que pueden estar coincidiendo conmigo o no coincidiendo, pero sin entrar nuevamente en juicios temerarios, calumnias o insultos. Pero la verdad que la cantidad de comentarios es demasiada. Entonces, ya me voy haciendo un poco experto en esta plataforma que se llama YouTube Studio, que es donde puedo verificar a ver cuáles comentarios que se hacen, hacerlos públicos, y me da la chance de solamente revisar comentarios que la gente deja de suscriptores. Yo creo que voy a meter ese filtro. Entonces, aquella persona que comente, si no ve con el tiempo, porque esto es cuando tengo tiempo, de hecho estoy tomando esta medida para no perderme en una bola de comentarios y muchas veces de gente que viene a trolear y todo ese tipo de cosas y que ni siquiera están suscritos, o sea que es pérdida de tiempo. Entonces, y esto no lo digo por suscriptores, saben que a mí me vienen maliendo los suscriptores, pero a manera de filtro me va a ayudar. Ahora ya les voy avisando que todos los que vayan a comentar en este video, bueno, ahorita en el chat solamente pueden comentar los que están siguiéndome en Twitch, que mi Twitch es semper-fiat, pueden comentar en el chat, y los miembros del canal pueden comentar. En Facebook pueden verlo, pero no pueden comentar. Entonces, ya en los comentarios que van a quedar abajo del video, solamente yo voy a estar leyendo, y filtrando comentarios de gente que está siguiendo, que está suscrita al canal. No estoy diciendo que sean miembros, los miembros son los que quieren dar alguna donación. No, basta con que estén suscriptos, suscritos, y así yo me ahorro, porque muchos haters lo último que van a hacer es suscribirse a mi canal. Entonces, agilizo más a la hora de, de los ratitos que puedo alcanzar a leer los comentarios en revisión. Entonces, que sepan lo que solamente voy a estar revisando o leyendo comentarios de gente que está suscrita al canal. Gracias a Dios, esa no me había dado cuenta. YouTube Studio me permite hacer eso. Bueno, ya son siete minutos. Vamos a entrar en materia, y es respecto al video, al live que hizo Jaime Duarte, del canal de Cisne. Y, déjenme irse los poniendo aquí. Siete reflexiones rumbo al 2024. Primeramente, una cuestión de contexto. Jaime, junto a Mario Gallardo, me indio lea, habían ya sacado algunos videos, pues, confrontando, no quiero decir atacando, porque, también creo que en justicia habría que analizar ciertas cosas que, yo al menos concuerdo con ellos, y en otras simplemente no. y yo les propuse a ellos, como Eduardo, poder hacer un debate público, ¿no? Entonces, sobre todo porque las acusaciones, tanto de Jaime, como de Mario Gallardo, me dio lea, y también me pasaron otra vez, ya he hecho algunos comentarios también, Juan Bosco, ellos tres que saben que siempre están juntos, pues, me parecen graves, y hasta el día de hoy, yo no he visto pruebas consistentes, ¿no? Entonces, se los vuelvo a hacer, finalmente, Jaime, me respondió en aquel video, pero solamente para defenderse de aquello que, pues, le critica a Eduardo, estar con los Slims, y yo le digo, pero tú vienes aceptando publicidad en los videos, cuando YouTube no te obligaba, ahora prácticamente casi nos obliga, este, no te obligaba, y yo te dije varias veces, mejor quita la publicidad, claro que necesitamos, dímelo a mí, recursos económicos, y todo esto, pero vamos a estar ganando, a costa de estar poniendo publicidad, que no está en nuestras manos, y que puede salir barrabasada y media, a nuestra audiencia, y no, entonces, a él le puede estar, le salía de Telmex, que son de los Slims, y todo eso, y él se llevó dinero, claro, él me dice, pero yo no elegía los comerciales, sí, pero tú elegí, tú podías elegir quitar la publicidad, y no meterte ni tú en ese riesgo, ni en el riesgo a la gente, pero pues bueno, hasta el día de hoy, no acepto este debate, slash, diálogo, ni Jaime, ni Mario, y menos, pues Eduardo, entonces, queda abierto, porque creo que, hablando claro, se entiende la gente, bien, vamos, entonces, lo voy a poner como, en una velocidad rápida, pero que sea entendible, el video de Jaime, porque, me podría haber sentido, centrado nada más, en los siete puntos, pero creo que dice varias cosas, que son importantes comentarlas, él escribió, de hecho iba a hacer este video, más bien, adhiriéndome, al artículo que él escribió, pero en el artículo dice, faltan cosas, que sí dijo en este live, entonces, por esta razón, es que, me estoy adhiriendo, el live de él fue que, una hora veintiséis, por eso digo que, esto va a ser más larguito, pero solamente, el que verdaderamente, tiene interés, sobre la temática, así que absténganse, de que muy largo, y todo eso, pues vete a comer al McDonald's, comida rápida, entonces, bueno, espero que haya, al menos algún miembro conectado, y me pueda decir, si se escucha bien el micrófono, porque comencé sin conectarlo, y, o alguien de Twitch, y, y si se escucha el audio, de aquí, porque, lo estoy corriendo directamente, de YouTube. Siete reflexiones, rumbo al 2024. El 2 de junio, de 2024, habrá elecciones federales, y locales en México, donde elegiremos, presidente de la república, se renovará, el congreso federal, cama de diputados, y cama de senadores, ocho gubernaturas, van a estar en juego, también congresos locales, elegiremos entre 20 mil candidatos, y claro, entre los aspirantes, a la presidencia de la república, aún no son formalmente candidatos, destacan, Claudia Sheinbaum, por Morena, el partido verde ecologista, Xochitl Galvez, por el Frente Amplio, por México, Eduardo Verástegui, por la vía independiente. Ahora, ¿está pendiente si Movimiento Ciudadano participará con Samuel García o Marcelo Ebrard? Ok, esta primera introducción, me parece que es un punto que bien, que bueno que lo aclara, porque a veces nos centramos solamente como que lo importante es la presidencia, y no, puede ganar un presidente, pero si no tiene el apoyo de los gobernadores, de la parte legislativa, etcétera, pues es una presidencia que va a tener mucho problema, y más allá, si se los echa encima en contra, vamos a ver cómo gobierna un presidente en esas condiciones, déjenme le bajar, un subir más bien, creo que está demasiado rápido, voy a ponerle un poquito aquí, uno, cinco, ya. En función de este contexto, escribí el pasado 10 de septiembre, y voy a mostrar aquí en pantalla a qué me refiero, ok, un análisis y mi opinión en un blog que lleva el título reflexiones rumbo al 2024, aquí les muestro la dirección en pantalla para que puedan verlo después íntegramente o bien ir a ese enlace, ahora, con base en este, quiero retomar algunos puntos y compartir con ustedes siete reflexiones breves y muy concretas, teniendo como eje las siguientes tres preguntas, ¿tiene Eduardo Verástegui probabilidades reales de ganar la presidencia? Atención con ese eje que está diciendo, porque lo que va a decir después, vamos a analizarlo de acuerdo al eje, este eje que está poniendo. ¿Cuál es el poder electoral de Claudia Sheinbaum? ¿Por qué sí puede un católico votar por Xochitl Galvez? Antes de responder a estas preguntas, quiero decirles cuatro cositas, dada la fuerte polémica desatada en las redes sociales. Miren, por ejemplo, eso lo menciona muy por encimita en el artículo y aquí creo que lo explaya y lo toca como unas dos o tres veces y creo que sí es importante escucharlo, más allá de que uno no pueda estar como yo, no estoy diciendo de santo, de mi devoción, básicamente Jaime, le estoy diciendo que hace mucho tiempo yo le venía advirtiendo con esto de la publicidad, ahora juega en contra de él porque pues se ve como cínico que le reproche a Eduardo de que está siendo financiado por Telmex o digo por los Slim, entre ellos Telmex y tantas compañías que tienen los Slim, cuando él, mediante la publicidad, cuando él podía quitarla, hoy es diferente, ya las políticas de YouTube cambiaron, pero cuando se podía, él no lo quitó y él se llevó dinero por parte de esos empresarios también. Número uno, les invito a todos a ser respetuosos y a tener calma observo bastante irritación, ya hemos recibido de los fans de Lalo insultos, calumnias y amenazas. Yo nomás les voy a decir a este, a Jaime, también la audiencia de él que está a favor, por ejemplo, se me ha venido a mí y de Mario Gallardo Mendiolea, yo les he dicho mismo cuando Mario, este, cuando pasó lo de aquel evangelizador que, abusador de mujeres y todo y que tuve que auxiliar a estas mujeres porque las autoridades civiles y esclesiásticas no estaban haciendo nada o hacían muy poco y hasta después de que denunciaron públicamente, se pusieron las pilas, al menos las civiles, las religiosas no se las siguieron oponiendo, este, el hate que me lanzó Mario Gallardo Mendiolea con unos juicios temerarios terribles, ya después repito, creo que se serenó un poco, porque después yo participé ahí en el chat en un video que estaba dando sobre la nulidad, excelente, lo está exponiendo Mario y me respondió con mucha más serenidad, entonces, este, conmigo aquel hate que me aventó junto con sus seguidores respecto a estas víctimas, es que él ni se imagina, yo todavía aguanto, pero las víctimas, entonces, que esto, yo estoy de acuerdo con Jaime, pero que Jaime también haga un examen de conciencia porque su audiencia es igual de beligerante. Tanto Mario Gallardo y su servidor, bueno, hasta mientras, cuando rezo el Santo Rosario, me han injuriado, bueno, incluso ya sé si Valderrama, como Claudia Ruiz, me sacaron de los grupos de WhatsApp, bueno, una me sacó de un grupo y la otra, pues ya prácticamente me cerró el espacio para estar allí compartiendo sobre temas de Nueva Era, por ejemplo, y un sacerdote muy famoso ha llegado a Eduardo, me gritó y también me insultó, no voy a decir su nombre por la estima que le tengo, bueno. Me imagino quién es, pero este, pero en esto sí le creo a él, ¿por qué? Porque fíjense, yo todavía me he mantenido equilibrado con respecto a Eduardo porque necesito como más información, ciertas cosas que ya les mencioné, aún así, miren, yo ni siquiera estoy en contra de Eduardo, estoy rescatando lo bueno, lo malo, estoy sopesando y todo esto, es cierto lo que dice Jaime, si ustedes vieran, simplemente no los publico y algunos de esos los cancelo, ni siquiera estoy planteándome, no apoyemos a Eduardo o en contra de Eduardo, etcétera, y se me van a venir este tipo de gente que dice Jaime, entonces yo le creo perfectamente a Jaime porque me ha llegado gente, algo tiene los y lo digo con respeto pero es el término popular que los Verastegui Lovers, Dios mío, o sea, esos y los llamados Peje Chairos, no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia, mensaje para Eduardo, Eduardo, ve educando a tus seguidores en esta cuestión porque van a jugar en contra tuya, te van a dar mala fama, entonces cuidado con estos que están mesianizando Eduardo y y toman un tipo de comportamiento linchador contra cualquiera, ya ni digo como como Jaime que si está prácticamente totalmente en contra de Eduardo, este, sino que en aquellos que le rescatamos lo bueno, no estamos de acuerdo en aquello que está medio turbio de todo eso, no, los Verastiglovers se te van aquí a la a la yugular, si verdaderamente quieren ayudar a Eduardo, bájenle dos rayitas porque lo que van a hacer es ensuciar la imagen de Eduardo, ¿no? El problema es que también Eduardo cuando hizo su primer pronunciamiento en el videíto acá, es esta retórica beligerante que ojalá, no sé si me haya escuchado, pero ahora que ya está recolectando firmas y todo esto en los medios se maneje con mayor prudencia, basta ya de esta retórica beligerante politiquera, es más de lo mismo, entonces si él va a decir que él no quiere ser más de lo mismo de la política, que cambie la forma de declarar, porque si se va a declarar de manera beligerante, está siendo, aunque no está en un partido, si no es una candidatura independiente, está comportándose como el típico y vulgar político de siempre, ¿no? Número dos, somos mexicanos todos y supongo que quienes están viendo este programa son católicos, todos queremos lo mejor y deseamos en lo más profundo de nuestro corazón que Cristo y la Virgen triunfen y reinen pronto en nuestra patria, la realidad que vivimos es verdaderamente espantosa, amigos, este gobierno de Morena, mazónico, populista, corrupto y ocultista, A ver, yo ahí pongo freno, de hecho, yo por ahí una vez hace años le refuté porque esto sí tengo que decirlo y bueno, lo he dicho a veces, tanto Mario como Juan Bosco como Jaime Duarte tienden muy fácilmente a etiquetar a personas concretas diferente cuando es general, es menos irresponsable, pero cuando es personas concretas de masonería, etcétera, y después cuando les preguntas, a ver pruebas realmente, o sea, realmente a mí se me hace tan irresponsable que haya gente que simplemente lo tienes atravesado es mazón, y de dónde, o sea, las pruebas, este hermano Abascal que decía que el nombre real de Andrés Manuel López Obrador que es AMLO, él lo cambiaba a malo porque decía es Manuel Andrés López Obrador y yo siempre pregunté pruebas, pruebas de que realmente no se llama Andrés Manuel López Obrador sino Manuel Andrés López Obrador, pruebas, objetivas, reales, documentos, entonces, vuelvo a un live que recientemente hice con lo de Monseñor Strickland y todo eso, ¿se vale defender a la iglesia? ¿se vale defender la verdad precisamente con lo que es contrario a la verdad que es la calumnia, que es el juicio temerario? Es una contradicción, entonces, está claro que la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en términos generales ha sido desastrosa, ha sido desastrosa, pero no se puede quitar de que si hay ciertos bienes concretos, cuando tú ves a una persona no reconociéndose, entonces, tú a lo menos, hablo de la gente, vayan midiendo, tengan mucho cuidado cuando, cuando, sobre todo en materia política, se mesianiza una persona, o sea, no, como que este es el mero, mero sabor ranchero, o sea, mejor, de un mesianismo, y cuando se escuche, no, 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 estos son satanás, no, porque hasta en lo más malo, más malo, más malo, hay puntos buenos, entonces, a veces nos gana pues el partidismo, ha sido una auténtica pesadilla en este sexenio, ha sido este, de verdad, inspirado por el dragón infernal, el que realmente nos ha dividido y enfrentado, no se confundan, quiere destruirnos, por tanto, yo no soy el enemigo, recuerden lo que el señor dijo, nuestra lucha no es contra la sangre y contra la carne, esto es un muy buen punto que está tocando él, porque luego toma las causas partidistas y todo eso, como si fuera propiamente el problema la persona, y no, no peleamos contra carne y sangre, contra ningún ser humano, sino contra espíritus malignos, ahora, hay seres humanos que son más dóciles a las inspiraciones del maligno que del Espíritu Santo, entonces, se combate, pero siempre salvando a la persona, porque cuántos, cuántos, no hemos encontrado personas verdaderamente entregados o dóciles al espíritu del maligno que dieron vuelta y se convirtieron, entonces, hay que tener mucho cuidado en no satanizar a una persona por descarriada que esté, en los actos, adelante, confrontarlos con pruebas. Efesios, me parece, capítulo 12, versículo 6, ¿de acuerdo? Número 3, aún no estamos en campañas, estas inician hasta marzo de 2024, por tanto, en estos momentos o tiempos, más bien, estamos llamados a reflexionar y no a competir, este video, tiene, el problema el problema es de que, querido Jaime, cuando tú sacas unos videos en contra de Eduardo junto con Mario Galleros Mendiolea, al poco rato te pones como candidato también de este frente amplio, no te califican como tal y ahora sacas esto, es muy difícil decir que no estás en un tipo de competencia respecto a Eduardo, a lo menos dialéctica. y espacio pues, tiene el propósito de responder a las tres preguntas clares que formulé con base en investigación, información y análisis que realicé y me llevó un rato a hacerlo. Ya les aviso, revisé el artículo y revisé las fuentes, no son del otro mundo, me parece que se necesitan cosas más sustentables, pero bueno. Así cada uno de ustedes decidirá mejor en libertad, verdad y conciencia, pero la ira y la ignorancia nos nublan la mente y atrofian la voluntad. Se vale no estar de acuerdo conmigo, diferir, pero con respeto y caridad cristiana. De acuerdo. Como también se vale que les pida a todos escuchar con humildad y disposición este mensaje. De acuerdo. Y yo pido exactamente si esto lo ve Jaime, que lo pueda escuchar con toda libertad más allá de las diferencias que tenemos. Y número cuatro, su servidor lleva más de 35 años de servicio a la nueva evangelización, 25 años en la política y casi 20 en el mundo de la consultoría en marca personal, imagen y comunicación política y corporativa, con participación en campañas políticas y capacitación a candidatos, a diputados locales, regidores, bueno, hasta alcaldes, claro. Bueno, tengan presente y no es van a gloria. Soy autor de siete libros. O sea, para la gloria de Dios cuento con la experiencia y el conocimiento en temas como estos, donde muchos de ustedes, no digo todos, pues no conocen, no son competentes y lo digo con respeto y humildad. Es cierto, eso es cierto. Más allá de que yo no sé qué tanta la competencia, porque el que estés en tantos años en un gremio no necesariamente da la competencia. Hay gente que está dentro de un gremio de una manera corrupta o de alguna manera parasitaria. Entonces, pero más allá de esto, es cierto lo que él dice, que hay mucha gente que comenta y que te das, bueno, la otra vez, alguien me estaba refutando y estaba hablando del partido de Eduardo. Eduardo ni siquiera se presenta como partido, sino como candidatura personal. Y ya desde ahí ya estaba pontificando mi brother. Entonces, hay ese tipo de situaciones que a veces tú dices, la libre expresión te permite comentar, pero la verdad que da, no sé si de risa o ganas de llorar cuando ve a uno gente comentando como si hubiera que como que se supiera del tema y te das cuenta que no, que está muy lejos de saberlo. De manera que les invito a escuchar y valorar con atención el contenido que voy a compartir con ustedes a continuación. En el CISNE, el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era, nos hemos distinguido desde su fundación hace 11 años, mismos que cumplimos este próximo 29 de septiembre, lo vamos a celebrar, por informar y orientar a las almas no solo sobre los riesgos y peligros que para la fe católica padecen las personas y las familias por el consumo de creencias y prácticas New Age, sino recientemente también de unos años para acá en brindar orientación y guía en torno a la realidad nacional e internacional bajo la luz de la doctrina social de la Iglesia. Así que, hechas estas cuatro consideraciones. Déjenme decirle una cuestión a Jaime. Sería salirme un poquito del tema, pero junto con Juan Bosco Abascal y Mario Gallardo han hecho afirmaciones y ciertas posiciones que van en contra de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en el principio de subsidiariedad. Ahí hay unas cuestiones y del de solidaridad, hay algunas cuestiones por declaraciones, pero me tendría que salir del tema, pero se lo voy anunciando. Vamos entonces con las siete reflexiones, ¿de acuerdo? Muy bien, comenzamos. Reflexión número uno, Morena con Claudia Sheinbaum es el rival a vencer. No nos equivoquemos, ¿por qué? Pues les digo, miren, luego de que recibió el llamado bastón de mando, el pajarraco ese ocultista, Claudia, pues ha tenido la misión y tiene la misión, amigos, de ampliar el régimen de López Obrador. O sea, está por, por ejemplo, seguir con el presidencialismo, perdónenme, el pleonasmo, ¿no? Exacerbado, pues, y la anulación del equilibrio de poderes, la destrucción de instituciones, el control y persecución contra la iglesia católica, el alterinamiento marxista obligatorio en escuelas, contubernio con carteles de la droga, corrupción e impunidad, saqueo y endeudamiento público, asesinato de líderes sociales y de opinión, cultura neopagana y oscura, restricción de libertades y violación de los derechos humanos, igualito, ¿sí? Igualito o peor que la Cuba, la Nicaragua, la Venezuela, comunistas. Peor no creo, yo viví en Miami y escuché de los nicaragüenses que fueron en la primera dictadura de Ortega y ya no sería de cubanos, creo que todavía falta, hay que estar prevenidos y ahí sí le reconozco a Jaime, hay que poner cartas sobre la mesa sobre este tipo de situación, creo que México tardaría bastantito en convertirse en una Cuba o una Nicaragua o una Venezuela pero no es imposible, si el mexicano se duerme puede ir para allá. Como eso, además, pues no podemos olvidar que tiene como padrino a George Soros y además cuenta con el apoyo de los Rockefeller y sumen a esto el visto bueno del foro de Davos, el foro económico mundial que pues es presidido por este hombre Klaus Schwab. Entonces, téngalo presente y como eso, porque también quiero subrayar en esta primera reflexión lo que he dicho, porque Morena controla más de 27 congresos locales, casi igual número de gubernaturas, posee una estructura electoral territorial impresionante. Lo vimos cuando... Yo por ahí le contesté a uno que también me estaba porque algunos argumentan de una manera que huele mal que estén ya mesianizando a Verastegui. Repito, yo todavía no he hecho una conclusión total con Verastegui. Estoy sopesando las dos cosas. No voy a ser ni un hater básicamente casi con la retórica que tiene Jaime respecto a Verastegui pero tampoco como los Verastegui lovers. Necesito yo equilibrar. Pero muchos de estos Verastegui lovers la verdad que es ahí te das cuenta que no entienden de estas cuestiones porque creen que de hecho con la comparación que se decía de la American Solidarity Party no, pero es que simplemente la American Solidarity Party no se puede comparar con los demócratas o los republicanos y todo eso. objetivamente Eduardo no se puede comparar con el monstruo que es Andrés Manuel López Obrador y toda la cuestión es que es Morena. Datos duros aquí está dando unos Eduardo y repito no es en muchas cosas van a ver que no estoy de acuerdo con él pero estos son datos duros se ven ridículos los Verastegui lovers diciendo como que si esto o sea desde luego puedo creer que Verastegui puede ganar está el fenómeno como de Millet y todo esto pero de aquí a que pase todavía ni tiene el millón de firmas Eduardo y ya gente está haciendo lo que ya presidente y todo eso eso no le hace ni siquiera bien a Eduardo que detestes la 4T la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador y todo eso no te tendría que cegar de decir son un monstruo a vencer la verdad que ya para que los demás partidos se hayan tenido que juntar o sea alguien cree yo nací en los 80 a mí todavía me tocó ver esto de que Pan no se veía con el PRI mucho menos los del PRD con PRI y Pan etc quién se quién se hubiera imaginado en los 90 cuando yo era un niño quién se hubiera imaginado que habría una elección en donde estos tres partidos estuvieran juntos cuando son casi agua y aceite bueno ahorita ya se han relajado el pan ya no es nada de lo que era antes pero esto habla de que ellos saben que por solitos es casi imposible bajar a Morena entonces yo creo que esto que nos está diciendo Jaime repito aunque no es santo de mi devoción por muchas cuestiones es verdad son datos duros son datos duros o sea por cuántos votos no ganó Andrés Manuel López Obrador ahora con todas las cosas que ha hecho mal y todo esto sigue teniendo difícilmente un presidente en la recta final de su sexenio sale con un porcentaje de aceptación como el que está teniendo Andrés Manuel López Obrador sí pero es que pues por dadi vas a los pobres y por eso los pobres están en seguir por lo que tú quieras si gustes está ahí el dato cómo le vas a quitar a esos Andrés Manuel López Obrador cómo le vas a hacer o sea como decimos en México no son enchiladas de que se puede se puede pero vámonos paso a pasito porque yo estoy viendo los Verastegui ya poniéndole la banda presidencial a Verastegui así nomás masticando chicle cuando se organizaron las giras de las corcholatas fue evidente como hubo acarreo hubo todo lo que bueno movilización pues para apoyar a uno u otro de los aspirantes morenistas como eso yo no dudo además que se van a hacer uso de programas sociales bueno no sé si se enteraron pero va a haber un aumento en las pensiones el presidente ha solicitado al Congreso un presupuesto enorme en gasto social y como ello bueno pues agréguenle todo lo que quieran como por ejemplo que la Secretaría de Gobernación y todas las oficinas pero ese es un punto que inclusive yo en un video con Abascal que tuvimos ahí que por cierto alguno dice te dejo callado porque ya no presentes pruebas no presenté pruebas porque después le pegó un herpes zoster a Abascal y tuve que tener la mínima delicadeza ganas no me faltaban para responderle entonces tuve esa delicadeza también es una persona ya de edad pero cuando estamos debatiendo precisamente es porque la visión de Juan Bosco Abascal no es la de la doctrina social de la iglesia respecto a los pobres como en esto y como grabé cuando ganó Andrés Manuel López Obrador pueden ver el video es uno de los más vistos en mi canal simplemente este hombre aunque sea en discurso empezó a priorizar a los pobres basta de hipocresías de hecho la jugada de Xochitl me parece que es una careta básicamente que los partidos dicen vamos a ver si con otra otra mujer del pueblo que ha sido pobre indígena y todo eso pero a mí realmente honestamente la candidatura de Xochitl me parece bastante artificial me parece una burda imitación de tratar de crear un AMLO pero en mujer y chiquita y así más o menos empatizante porque porque ni el PAN ni el PRI ni el PRD aunque era siempre de izquierda se han categorizado con esta priorización de los pobres entonces lo que está haciendo Jaime Duarte le va a invertir más a programas sociales y los pobres van a estar más en deuda con Andrés Manuel López Obrador nada más yo siempre les digo cuidadito con culpar a esos pobres porque porque esos pobres aunque sea con dádivas hoy están viviendo antes estaban al filo de la muerte ¿por qué? porque son pobres por su culpa porque son pobres por flojos porque son porque son este ¿cómo dice eso? huevones etcétera es muy fácil estigmatizar entonces públicas van a estar enfocadas como si fueran comités de campaña en apoyar a Claudia Seinbaum agreguen un dato más Morena va a contar y esto pues es por criterios del INE con mayor presupuesto o sea millones de pesos que el año pasado y es el partido por ser mayoritario o el más importante en representatividad que más recursos va a tener que el resto de los partidos entonces a ver cierro este punto amigos estamos frente a un monstruo enorme y no es un goliad son varios goliads que nos están verdaderamente metiendo una goliza por no decir una guamiza y a eso bueno el presidente el presidente López Obrador posee niveles de popularidad arriba del 50% o sea es impresionante todavía a estas alturas nomás les doy otro dato creo que fueron como 30 millones de 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 votos que sacó hoy alrededor más o menos que haya bajado su popularidad y todo eso todavía más o menos se calcula que Andrés Manuel López Obrador evidentemente en caso de Claudia Claudia es básicamente la títere finalmente o sea sin Andrés Manuel López Obrador Claudia lo tiene perdido es este líder básicamente de Andrés Manuel todavía llega fácilmente unos 20 millones Eduardo Verástig está peleando pujando dando a luz ahora sí como digamos como decimos en México pariendo chayotes para sacar apenas un millón de firmas un millón de firmas frente a 20 millones que tiene casi en el bolsillo Andrés Manuel López Obrador chance no me quiero hacer el juicio temerario pues digo chance y estos datos Jaime Duarte los está dando para disolucionarlos en mi caso es más que nada para que si verdaderamente se quiere hacer algo Eduardo empecemos con la realidad no en idealismos como dice el Papa Francisco la realidad supera la idea así que bájenle dos rayitas a los Verástiglovers que se saltan todo este tipo de información de muchas ganas y muchas ganas no se va a tener que trabajar muy seriamente en esta cuestión o sea en mi caso yo les digo esto no para desilusionarlos del apoyador de Verástiglo Jaime quizá lo dice por eso pero sean peras o sean manzanas son datos duros son datos o sea es un monstruote lo que se tiene para poder sacar al actual partido del gobierno incluido el quinto año de sus seis al frente pues con estos niveles de popularidad y aceptación o sea estamos sufriendo los mexicanos por todos lados para que hacemos la relatoría de secuestros de extorsiones de levantados de muertos de desaparecidos de todo lo que quieran y el presidente sigue contando con el apoyo de la mayor parte de la población mexicana ¿sí? ok entonces no perdamos de vista que eso se tendría que preguntar Jaime ¿cómo es que se ha incrementado la violencia en México o sea ya le quedaron los números de muertos chicos a Calderón que fueron bastantitos ya AMLO se rompió el récord y todo eso ¿cómo es posible que siga teniendo tanta aceptación? aunque no lo quieras reconocer aunque sea manipulador por parte de ellos los ciertos programas sociales que literalmente le han dado vida a muchos sobre todo ancianos y todo esto hay que aceptarlo ciertamente quieren manipular a los pobres y todo eso pero hoy el anciano está comiendo entonces si quieren sacar a esta gente hello a ver si por una vez tanto el Frente Amplio como Eduardo se enteran que la frasecita que quedó muy romántica al final tuvo muchas deficiencias AMLO pero la frasecita de AMLO es cierta porque queremos que le vaya bien a México primero a los pobres eso es básico básico y no me van a decir que los partidos me acuerdo que una vez los del PAN que estaban creo que en una parte de Oaxaca una cosa así y uno de estos políticos del PAN que son fifís y todo sacando fotografías y poniendo en sus redes como que huele mal y todo eso que eran indígenas y todo eso es el clasismo y todo eso partidista por eso esto de que pongan a Xochitl ay a mí me parece tan superficial tan de plástico que los partidos cuando son y se han manejado toda la vida de una manera que tú dices no me vengan ahora a ponerse como que ay los que primero los pobres y mira nuestra candidata es de raza indígena y también era pobrecita al inicio y todo esto que este es el primer gran reto que enfrentamos el desafío como nunca o sea una pesadilla auténticamente ¿correcto? o sea ojalá dimensionemos por tanto que para ganarle a Morena con Claudia y ahora que ya se unieron las corcholatas y van a formar parte de su estructura de su equipo coordinación logística etcétera o sea para ganarle a Morena está cañón o sea de verdad es súper difícil no es fácil va a requerir la suma de todos los mexicanos que amamos México que vemos en peligro nuestras libertades ¿sí? o sea por favor ubiquémonos pongamos los pies sobre la tierra es un monstruo pues de mil cabezas con todo el poder que van a hacer los gobernadores también de gestoría social de programas sociales como dije de acarreo bueno desvío de recursos no 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 o sea está puedo decir una palabrota aquí pero no la voy a decir pero ya lo entendieron o me expliqué bien está cañón porque recuerden que Morena no viene por seis años más viene por 70 años ¿sí? ok espero que este primer punto lo tengamos claro ¿estamos? ok pasemos a la segunda reflexión reflexión número dos en este contexto de competencia política electoral Xochitl Galvez nos guste o no nos guste es quien tiene mayores oportunidades o posibilidades de ganarle a Morena ¿por qué? por las siguientes razones por ejemplo ella forma parte ya del Frente Amplio por México que congrega los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional PAN, PRI y PRD o sea ellos ya tienen estructura de movilización por años este que les habla en una ocasión fui invitado por un partido político a capacitar durante una semana mañana y tarde a su estructura territorial es la que saca a votar a la gente durante una semana nada más para hacer una idea en un auditorio por la mañana había 800 personas militantes las capacitábamos y luego por la tarde llegaban otras 800 eso fue en el Estado de México o sea yo les enseñé a cómo pedir el voto casa por casa conozco del tema bueno entonces si así sumamos a los tres partidos como ello sus diferentes comités estatales y distritales repartidos a lo largo del país más sus legisladores más los gobernadores de oposición y algo que se le escapa a varios este Frente Amplio congrega también a más de 200 organizaciones cívicas entonces como eso digo algo más el dinero evidentemente con el que va a contar la experiencia asesores buenos estrategas gente besada podría decir algunos nombres me abstengo de ellos y saben también que va a tener bueno más bien ya tiene en Xochitl un conocimiento nacional en México o sea desde que arrancó el proceso de selección donde recuerdan que su servidor participó y que me registré como aspirante bueno ella igual así o sea bueno desde que López Obrador le cerró la puerta en su mañanera en Palacio Nacional estamos hablando de mayo aproximadamente más o menos hasta la fecha mayo junio julio agosto septiembre lleva cinco meses prácticamente en campaña entonces trae un handicap muy valioso ¿por qué creen que López Obrador busca golpearla? bueno lo último quiere derribar su casa bueno esto es verdaderamente el colmo el colmo o sea no saben que es la rival a vencer frente a Claudia y están preocupados si tienen el poder pero si ustedes ya leyeron hablando con honestidad saben que yo ni por ninguna de las dos ni por Claudia ni por Xochitl pero si Claudia no tuviera al padrino Andrés Manuel López Obrador ahí manejándole en la espalda Xochitl si le pone una yo creo que como con carisma con todo lo que tiene hay que decirlo las dos igual de anti no nacidos para no decir la palabra y me se enzune no se saben las dos con ciertos feminismos rampantes y otras cuestiones que simplemente por eso digo en cuanto a visión como tal no hay mucha distancia entre las dos hay sus distinciones pero en ese sentido pues sí pero aún con esto Xochitl yo creo que la tiene muy difícil por el uso que es Morena ahorita mensajes que enviaron los morenistas Mario Delgado presidente de Morena y otros le están diciendo a sus bases o a sus militantes que no se confíen entonces ya estamos por tanto viendo que en términos de percepción y comunicación ya hay un tú a tú el presidente dice una cosa contesta Xochitl bueno o sea ya está Xochitl Galvez posicionada como una rival verdaderamente a vencer o bueno más bien con una posición muy directa enfocada a ganar o sea al tú por tú frente al aparato morenista y toda la estructura que comenté de gobierno y de poder entonces tomemos eso en cuenta porque eso es muy valioso y muy importante podría hablar más pero cierro esta segunda reflexión mencionando ustedes tienen red social de X o antes Twitter X X Twitter bueno para quienes la tenemos allí vamos viendo se indica el número de visualizaciones de los mensajes los antes eran tweets bueno son bueno fueron millones para acabar cuando en el proceso de frente amplio acabó por triunfar Xochitl fueron millones de visualizaciones y de hecho ella obtuvo más firmas de las que se contemplaban para finalmente ocupar el primer lugar y ser la titular del frente y representarle entonces negar esto o escatimarlo es un error en términos de percepción de comunicación es una candidata seria ahora responderé desde luego en un momento más a las objeciones que se han hecho hacia ella y quiero también decir lo siguiente porque se ha dicho que Xochitl es igual a Claudia al ser de izquierda a ver Xochitl fue de izquierda en el pasado no ahora no, 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 no en esa no te la compro Duarte escucha las entrevistas que está dando Xochitl y hay elementos totalmente de izquierda y eso que repito yo lejecito las izquierdas y lejecito las derechas pero esto no tiene base basta escucharla todavía en las entrevistas de hoy y hay mucho de izquierda por parte de Xochitl entonces es falso no podemos compararlas es equivocada el paralelismo que se hace no, claro no, no son la misma cosa estrictamente hablando pero ciertamente por ejemplo en temas fundamentales por ejemplo el de la vida el de respeto a la vida sí, claro que son la misma gata pero revolcada esto además porque porque en el discurso de Xochitl encontramos por ejemplo que ella está a favor por ejemplo de entrada de libre mercado como eso a favor del equilibrio de poderes ¿qué más? esa es la parte que yo les digo hay ciertas cosas que ellos presumen el mendiole y todo eso que seguían por la doctrina social de la iglesia y yo no les he escuchado una me la mostrarán una sola crítica al por ejemplo al capitalismo al libre mercado este tal como se maneja hoy no siempre el demonio es el socialismo y el comunismo querido Duarte Mendiolea Abascal una revesadita a la doctrina social de la iglesia pura y dura de centésimo sano como confronta también al capitalismo pues ahí cuidado hermanos pues sí está por las estancias infantiles ella aunque pues no no guste mucho está también buscando dar un respeto a las instituciones una autonomía por ejemplo la Suprema Corte con todo y sus defectos evidentemente es claro son innegables eso es cierto si algo se ha caracterizado Andrés Manuel López Obrador es en derribar instituciones él quiere ser el dios pero pues no puede ser vulnerado el equilibrio de poderes no dándole la maceta a la institución que tenemos de justicia y todo lo que implica no no pero por supuesto que no podemos como eso hemos encontrado desde luego que en su mensaje hay defensa de lo que es la libertad de expresión y bueno propuesta propuestas varias o sea podría seguir y seguir en diferentes campos no olvidemos que es empresaria y más allá de la bicicleta que eso es cuestión de generar la percepción de que es una persona sencilla pues yo diría que pues lo que busca es generar empatía bueno pero el punto aquí es no es igual a Claudia ojalá podamos entender y aceptar textualmente no ninguna persona es igual a otra ni siquiera Claudia es igual a Andrés Manuel López Obrador pero vuelvo y repito en temas medulares y en cienciales son la misma gata pero revolcada esta reflexión ¿de acuerdo? bueno vámonos con la tercera tercera reflexión y es la siguiente Eduardo Verástegui no tiene probabilidades de ganar aceptémoslo de una vez ¿por qué? me van a decir a ver a ver pero Jaime no puede ser ahí te va vamos a hacer brevemente porque no quiero alargar mucho este video a ver no importa el orden tiene fortalezas de hecho vamos a empezar por las fortalezas ¿les parece? Carisma una película inspiradora sí es prohibida por familia digamos que es el representante hoy de la derecha visible ¿sí? ¿de acuerdo? muy bien bueno lo dije en el blog que ven la parte inferior pues el tipo galán ya es millonario y es el el soltero más cotizado de México no bueno o sea en los cuernos de la luna en temas también de fama y popularidad en este nicho ¿qué más tiene como podríamos decir fortalezas? pues eso cosa que es una buena persona es un católico converso bien íntegro congruente bien de acuerdo debilidades no tiene preparación académica no cuenta con experiencia política que eso también hay que decirlo porque he mencionado de que se le puede responder a Jaime bueno también está algo semejante este mi ley en Argentina y chance y gana y en la primera ronda entonces y decían no 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 tiene probabilidades mi ley que está fuera de los partidos del partidismo y todo eso y ahí están viéndolo y repito no es antes mi devoción mi ley en Argentina ahí se ve que se puede generar un fenómeno tal cual pero ciertamente en este punto sí hay que decir mi ley tú sabes que es un H es un libertario liberal anárquico bueno en algunas cosas minarquista etcétera pero el hombre vaya que estudiado y por eso en los debates y todo te saca cifras y todo ese tipo de cuestiones en esta cuestión pues si Eduardo está muchísimo más flaco en esta cuestión de la formación ahora me preguntarías a mí a mí me interesa más la formación ética moral y quizá en eso no quizá en eso por ejemplo Eduardo le saca millas a mi ley por ejemplo entonces yo creo que son diferencias cosas pero ciertamente Eduardo no puede presumir de que tenga una preparación académica convencional para la responsabilidad que es tomar la presidencia de alguna manera ahora si me preguntas fíjense fíjense cómo ganó este Andrés Manuel López Obrador le diría a Duarte cuánto se tardó Andrés Manuel López Obrador en poder graduarse o sea tú me vas a decir que Andrés Manuel López Obrador uy que bárbaro en la formación técnica concreta y todo eso se ve que le gusta mucho la historia se ha comido leyendas negras lo que tú quieras y gustes pero se ha metido mucho en esa cuestión pero tú me vas a decir de diplomacia nada es poco y nada acaso de hace unos cuantos años una campaña de dos o tres meses cuando habemos quienes llevamos en esto como dije 35 años bueno qué más ni modo tengo que decirlo porque pues así es pero no tiene estructura estructura territorial ¿a qué me estoy refiriendo con eso? pues sí amigos a diferencia de en esto es cierto y es lo que le están sacando estoy viendo bastantes entrevistas porque ya se vienen las elecciones de Argentina y pues ahí es donde han arrinconado un poco a mi ley cuando le preguntan sobre esta situación ¿por qué? porque evidentemente al no ser parte de los partidos como tal él no va a gobernar solo los otros partidos tienen poderes legislativos entonces cierta estructura ahí sí Eduardo pues sí y ¿saben qué? creo que lo va a mencionar Jaime cuando sacó el video este Eduardo anunciando o veladamente su candidatura atacó a todo el mundo repito ya de entrada esa retórica de ataque y todo eso es más de lo mismo más de lo mismo y el problema es que se echó en contra ahora a todo el bando de Morena y a todo el bando del Frente Amplio si ganara Eduardo ¿con quién creen que va a tener que negociar a nivel legislativo o cree que nada más este el Ejecutivo manda en México? entonces yo creo que ahí Eduardo ojalá que los consejeros de Eduardo le pudieran apretar algunas tuercas porque no puede o sea no puede caer en una retórica vejatoria en contra de este de los partidos de las acciones de lo que está mal y listo pero no se puede estar peleando ¿por qué? porque al final si se obra el milagro y Eduardo queda presidente ¿con quién tiene que negociar para sacar ciertas reformas etcétera y todo esto? ¿con quién? si él no tiene partido representativo en las cámaras ¿no? el Frente Amplio y claro Morena son muy poquititos hombres y mujeres los que pueden como voluntarios formar esa estructura pero yo estoy observando desorganización y no olvidemos que antes debe reunir 966 mil firmas si era lo que con el millón hasta antes de enero o 6 de enero o 2 de enero o sea tiene septiembre lo que va de septiembre octubre noviembre tiene 4 meses para reunir casi el millón de firmas ¿sí? ok pues miren hablando con estrategas y gente que le sabe todavía más a este punto en particular de una campaña que son las estructuras territoriales que mueven votos me hizo saber lo siguiente para lograr reunir esa cantidad mínima de firmas casi un millón y aparecer en la boleta electoral Eduardo requiere un equipo de más de 10 mil voluntarios que en 17 estados de la república le junten las firmas y me lanzó este cálculo me reservó su nombre me dijo Jaime si a fin de septiembre no consigue al menos al menos 100 mil firmas está fuera probabilísticamente ya es muy complicado que para diciembre que es un mes muerto donde la gente no participa fiestas navideñas etcétera vacaciones o sea realmente tiene 3 meses efectivos y ya la mitad de septiembre entonces claro es un escenario no estoy diciendo que eso va a pasar ¿qué más debilidades tiene? un grupo de asesores que no le está sacando provecho a la película creyeron que automáticamente al sacar la película ya tendría reconocimiento nacional Eduardo falso no es conocido por más de 90 millones de mexicanos somos 127 millones pero de acuerdo con el padrón electoral o listado nominal y saben que déjenme decir una cosa con esto son de las cosas que todavía por eso me encantaría entrevistarme con Eduardo ya si no lo quiere públicamente privadamente porque yo sé de primera mano cierta información respecto a Eduardo este es que a ver cómo lo manejo de manera prudente porque es una de las cosas que yo mejor quisiera hablarlo directamente con Eduardo para decir esto es cierto esto no es cierto bueno voy a decirlo de manera muy general Eduardo al inicio de su conversión si se fue a hacer misiones llegó a poner a hacer casas con los pobres y todo esto pero hay que decir una cuestión y en esto si le gana Xochitl a Eduardo y le gana hasta a Claudia Sheinbaum pero el problema es que Claudia Sheinbaum está a la sombra de Andrés Manuel López Obrador a qué me refiero mira te podrá caer o no caer Andrés Manuel López Obrador pero ese hombre ha recorrido todo México los pueblitos más recónditos los ranchitos en la sierra por eso su popularidad Xochitl no al nivel de Andrés Manuel López Obrador pero también ha hecho esa cuestión eso creo que se me viene ahorita a la mente con esto que está haciendo este Duarte porque aquí vamos a decir que los fifís de la campaña este son Claudia Sheinbaum pero ella a favor tiene Andrés Manuel López Obrador que sí ha hecho eso y Eduardo ¿por qué? porque Eduardo cada vez se está manejando con ciertas élites económicas o sea él mismo se ha expuesto Chancey ahorita hasta se arrepienta pero tiene años que este que inclusive mucha gente me decía oye como que Eduardo después de su conversión fueron algunos años muy bien y todo esto pero cada vez sale en grandes fiestas y con gente rica y todo eso y difícilmente lo ves con los más pobres o visitando un ranchito un pueblito etcétera entonces en esta parte creo que este Duarte tiene razón y no razón por ejemplo si lo abarcamos a nivel de ciudades y todo esto claro que por la película Eduardo no por nada está siendo la película número uno entonces tampoco me rebajen a Eduardo Verástica de que no casi nadie lo conoce en México ¿cómo que no? si en Estados Unidos y en y en Latinoamérica es la película número uno claro que sí ahora la cuestión es la inmensa mayoría de la población mexicana tiene acceso al cine hablo de la mayoría porque la inmensa mayoría del mexicano es pobre está teniendo acceso entonces ahí es donde uno dice claro hay una gran población mexicana que le preguntas quién es Eduardo Verástica y no te van a decir quién es en cambio dices AMLO Chance y dices Xochitl en esa parte sí estoy tratando de equilibrar pero el pampán y el vino vino y en esta cuestión creo que es un punto a entenderlo 90 millones vamos a pensar así más o menos creo que hay quienes dicen que somos 93 luego revisamos las cifras o sea ese universo que es el que votaría no lo conoce entonces estos asesores están dando mucho que desear ¿por qué? porque en lugar de arrancar Eduardo fuera de su nicho ahora hablaré que es eso de nicho de su segmento de la población ok nada más una cosa más vuelvo y repito Chance y por la retórica él que ha estado manejando contra Eduardo estos datos lo está dando para desilusionar yo no lo estoy haciendo para desilusionar sino para que si se va a apoyar Eduardo se apoye con bien los pies sobre la tierra para que el mismo Eduardo le vaya tanteando el agua a los camotes como decimos fuera de hablar del tema Pro Vida pues no está hablando ni siquiera del tema de la cinta en donde podría verse o ser percibido si se diseña una buena estrategia de comunicación de marketing de imagología en fin a mí saben que me vomita eso y más ahorita que se ha metido en la evangelización o sea es instrumentalizar el tema me está diciendo de la película el dolor ajeno instrumentalizarlo hay algunos que dicen que es lo que está haciendo ahorita Eduardo como tal yo tengo sé que debo ese video sobre la moral católica respecto a ciertos principios del marketing que simplemente no son compatibles y que hoy hasta hay programas y cursos para católicos para hacer tu trabajo emprendedurismo cosas de esos de marketing de la evangelidad Dios mío a mí pero bueno es otro tema eso o sea podría ser percibido casi como un héroe pues no ¿por qué? porque pues defensa de los niños no solo de los no nacidos sino de los que pueden ser víctimas de un secuestro pues no no se ve entonces eso esos son negativos como ven para arrancar entonces no hay buen conocimiento otro punto el posicionamiento que de acuerdo con Al Rice y Jack Truk expertos en en el tema de la publicidad por ejemplo que acuñaron el término en los años 70 bueno pues ellos dependen el posicionamiento como lo primero que viene a tu mente lo primero que está viniendo a la mente de la gente es Eduardo igual a ultraderecha radical intolerante fresa entre otras tengo que grabar un video porque ya en una de las entrevistas que le están haciendo por lo de la película un entrevistador este con atracción al mismo sexo le recriminó aquel tweet que sacó relacionando la cuestión de de esta tendencia o esta atracción a la cuestión de el abuso de menores por no decir la palabra entonces pero ya sacaré un video todo esto entonces muy rapidito ahí le dijo disculpas pero yo creo que Eduardo tiene que hacer unas disculpas en esto evidentemente hay o sea porque también por ejemplo uno de mis acosadores del lobby LGBT que ciertamente se abre cuentas y se abre cuentas ya eso se va a ver también con las autoridades pero este pero por si acaso porque seguro que se va a enchilar con eso que voy a decir pero este yo ni siquiera leo sus comentarios veo que y bloqueo el punto pero él se enojaba de un dato que verdaderamente es cierto es cierto pero hay la diferencia una cosa es decir que a las personas con atracción al mismo sexo este son igual a pedo o a pedra ya saben la palabra este una cosa es eso generalizar como fue el tweet de Eduardo y otra cosa es decir que hay estadísticas que dicen que hay una fuerte tendencia y esto lo tenemos por ejemplo este acosador que tengo pero la iglesia también y los abusos que tiene y todo eso mijito te estás dando o sea te estás dando un balazo en el pie ¿por qué? porque curiosamente la mayoría de los abusadores sacerdotes de menores adivinen que tienen atracción al mismo sexo pero evidentemente no podemos generalizar y yo y se veía el dolor del entrevistador con Eduardo repito voy a sacar después un video sobre nada más sobre esta cuestión entonces creo que Eduardo si tiene que limar algo porque esto que está diciendo Jaime es cierto se le está viendo como el de ultraderecha como el intolerante y todo eso que no lo es en totalidad desafortunadamente se ha mezclado con gente que sí lo es como tal pero yo no creo que Eduardo sea un fanático fundamentalista ni nada pero tiene que empezar a hacer una buena estrategia y no estoy hablando de Marco una buena estrategia de empezar a decir o sabes qué en eso sí me equivoqué porque si algo no saben hacer los políticos es pedir perdón entonces yo creo que Eduardo puede comenzar a dar un giro a este tipo de cuestiones políticas palabras eso no ayuda pero para nada ¿por qué? porque va a ser visto como un intransigente como una persona pues eso de ultraderecha y en México no gusta a la población los extremos y menos a los medios de comunicación cuando esos extremos son de religión entonces sí está bien Eduardo en cuanto y eso en parte en cuanto dirigirse a un nicho pero ahora vamos a ver que tiene sus bemoles ahora explico un momento más un nicho católico pro vida pro familia libertades sí pero como ustedes van a entender un momento más that's not enough no es suficiente bueno vámonos con la reflexión número 4 estoy dando algunos puntos porque son más repito del blog que ven aquí de Nueva Era bsbuenanueva.blogspot.mx donde está el texto sobre el cual sostengo lo que ustedes están escuchando sí ok vamos con la reflexión número 4 y es Carlos Slim y Salinas Pliego Ricardo Salinas Pliego ya de entrada les voy a decir este es uno de los argumentos más flacos y que juega en contra de Jaime Duarte empezando por el hecho de lo que ya le dije en el anterior video tú mismo al estar aceptando publicidad de YouTube cuando antes podías no aceptarla por ganar dinero porque no me va a decir que ay no es que quiero que me salga publicidad porque se va a evangelizar mejor no o sea en realidad el que aceptaba publicidad el evangelizador que aceptaba publicidad cuando podía quitarla cuando todavía YouTube se lo permitía este era por dinero entonces queda mal y la cuestión es que te salían comerciales Jaime pues de los Salinas de los Slims es decir que a lo menos indirectamente tú también has recibido dinero de esto pero no solamente esto ahorita lo vamos a escuchar no solamente esto los Slims y los Salinas él dice están coludidos con Morena no tienen nada que ver con gente del frente amplio por activa o por pasiva que esta es la parte que me parece no equilibrada de Jaime o sea le está sacando a mi punto de vista algunos hasta juicios temerarios en contra de Eduardo porque quien está atrás de él y todo esto escarbemosle quien está atrás del Xochitl atrás del PRI atrás del PAN atrás del PRD él no hace un análisis sobre eso le escarbamos o sea por favor me parece que este es el cuarto punto es uno de los más flacos que él tiene vi las 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 supuestas pruebas que da en el artículo y todo eso y realmente son completamente debatibles irrebatibles tiene la última palabra sobre Eduardo porque lo he expuesto varias ocasiones pero sabemos lo han confirmado equipo cercano Eduardo colaboradores que desde años atrás ha venido siendo financiado por la familia Slim don Carlos que es el patriarca al frente del grupo Carso pues posee es uno de los hijos inclusive hay un canal acá en Estados Unidos de puro chisme y todo eso que se han metido muy fuerte inclusive con la hermana de Eduardo y su esposo y todo esto y han sacado documentos y todo esto yo el tema lo he hablado un poquito también con con ella evidentemente por privacidad lo dejo en privado y todo eso pero es con uno de los hijos de Slim entonces pero repito no me parece del todo como un argumento de peso porque repito escarbémosle al PRI al PAN y al PRD escarbémosle a Xochitl por favor o sea yo le diría a Jaime también es equitativo y escarbémosle quienes están detrás de PRI PAN y PRD quienes están detrás de Xochitl o sea me parece no equitativo o sea esta acción de meterse a ver quién te está influenciando quién te está dando dinero y todo eso se mete solamente con Morena y con Eduardo y por qué no hace el ejercicio honesto de meterse con respecto al Frente Amplio o sea una empresa bueno es un holding es un conglomerado de empresas amigos son más o menos 263 264 compañías dentro de Grupo Carso Sears Telcel es muy bueno Sandborn entre otras pero dirán bueno Jaime pero qué tienes contra la empresa qué tienes contra don Carlos a ver a ver precisemos es el principal socioeconómico de López Obrador los datos con los que se disponen hasta el año 2022 es que tiene más 541 contratos con el gobierno federal de AMLO ya pero es debatible Duarte en este sentido por ejemplo si ellos están apoyando a Verástegui o sea si lo que él quiere sugerir es decir Slim tiene varios contratos con AMLO en este momento más bien pone a Verástegui para quitar votos y todo eso y que siga AMLO no por qué por qué porque si Slim como un capitalista como un liberal como tal y rampante y en algunas cuestiones de capitalismo salvaje el perfil de derecha o ultraderecha si quieren llamarlo de Eduardo le beneficia más en este sentido ¿por qué? porque siempre la ultraderecha está más tendiente y digo no por nada Eduardo se está acodiendo con mi ley un liberal un libertario de derecha como tal con gente como Trump etcétera que tienen esa visión económica que le favorece más al empresario en este sentido entonces evidentemente tiene tiene contratos con AMLO y todo esto ¿por qué? porque pues ha sabido hacer su cabildeo y todo ese tipo de cosas pero si le dicen Slim oye podemos quitar AMLO y meter a Eduardo y Eduardo tiene una visión y por la gente que le rodea empresarios y todo esto que te puede ir mucho mejor a ti entonces tampoco este argumento me parece de todo peso como sugerir el mismo Slim está financiando a AMLO pues finalmente son empresarios y ellos lo que ven es el capital y punto y si se lo pueden sacar a la derecha y si se lo pueden sacar a la izquierda son unos viejos lobos de mar ¿de qué se trata? que equivalen a un monto superior a los 9.390 millones de pesos en inversiones negocios contratos es una locura es muchísima lana y si a eso sumamos que se acaba de agregar Ricardo Salinas Pliego que además de Slim bueno pues ambos apoyaron a López Obrador en sus elecciones de 2018 para ganar entonces a ver si estás entendiendo lo que estoy diciendo pero escuchen a Salinas Pliego está mucho más cerca de la retórica de la gente que está rodeando a Eduardo en este momento de la CEPAC y todo ese tipo de cosas que el discurso de AMLO el problema es que estos son viejos lobos de mar que saben nadar en el mar que les pongan pero si les ponen creo que objetivamente Slim y Salinas Pliego van a querer mucho más un presidente como Eduardo que sigue a AMLO el que paga manda si ellos van a apoyar a Eduardo es porque están invirtiendo pero no para ganar bueno espérate el primer paso eso sí y tengo mi ahí es una de las cuestiones peligrosas ¿por qué? porque hasta qué punto si realmente van a estar apoyando a Eduardo y todo esto la gente que le esté apoyando hasta qué punto va a cobrar hasta qué punto Eduardo va a tener ahora sí que libre arbitrio de poder ejercer pues básicamente una moral y una ética que por su fe católica pues puede ser bastante aceptable más allá de que tiene algunas cuestiones que teológicamente son debatibles ¿ya? ahora están diciendo lo están apoyando más bien para perder y que pueda beneficiar se lo respeto el argumento a Jaime pero no me parece que va por ahí la cosa sino para y esto es lo triste como lo 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 intuyen ustedes para dividir la oposición real ante López llámese Frente Amplio por México con Xochitl restarle votos a la oposición o sea a ver es que esto es tan de sentido común de parbolitos ustedes creen que con esta cantidad que repito 9.390 millones de pesos ustedes creen que Don Carlos los pondría en riesgo si ve que Eduardo crece 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 va para arriba va para arriba y pone en peligro a Morena a Claudia y por supuesto la permanencia de pues de estos delincuentes pero Jaime analiza la visión económica de Slim y todo esto es más una cuestión neoliberal o sea ha sabido nadar con 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 AMLO es un buen y viejo lobo de mar Slim por algo o sea yo me saldía de tema pero yo le digo hoy por hoy no puede haber millonarios si no hay una cuestión mañosa poco honesta por cómo se maneja el mercado y todo esto difícilmente puede haber un rico honesto en las estructuras sociales y socioeconómicas que se tienen hoy entonces por donde quieran a Slim le favorece más tener a Eduardo y por la gente que le está rodeando Eduardo como presidente que el mismo AMLO en el poder ¿ustedes creen que va a permitir que sus negocios que sus miles no sé si son 100 mil o cuántos empleados tiene se pongan en riesgo es que le va a ir mejor con Eduardo infinitamente mejor pues claro que no pero por supuesto que no ¿en qué lugar ustedes si son jefes CEOs directores generales de una compañía si ustedes están viendo que uno de sus empleados se está portando mal o está haciendo cosas no de acuerdo con ustedes con la visión la misión los fundamentos el plan lo que sea de la empresa y está quedando mal con los clientes vamos los está agrediendo los está golpeando ¿ustedes qué hacen con el empleado? ¿lo dejan que siga echando a perder negocios ahuyentando a los clientes más aún si lo hace frente al número uno que te aporta mayor capital inversión recursos etcétera pues claro creo que le voy a adelantar honestamente es de los de los siete puntos es el punto más flaco casi indefendible por parte de es muy forzado las conclusiones y las premisas que da aquí Jaime Eduardo es una de las cuestiones que ya por eso algunos perciben que hay una cuestión personal contra Eduardo porque no necesitas forzar tanto la argumentación esto no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo claro que no es que esto es tan no le voy a adelantar para ser honesto y que se ha corrido el video completo es que quien lo niega pues es que no sabe cómo se conduce la política en México y si a eso agregamos que Eduardo en dos mil dieciocho compitió bueno ayudó al partido encuentro social un partido de cristianos para pues ganar elecciones a nivel distrital en diferentes ciudades del país diputaciones locales por ejemplo pues algunas federales pues uno dice a ver a ver cómo el pez fue aliado de Morena el pez salió sí Jaime pero es una de las cuestiones la cuestión es que tú te aceleras son de las cosas que yo estoy son de las cosas que yo le preguntaría a Eduardo ¿por qué? porque ustedes quieren saber cuántas veces a uno le intentan dar por el lado de uno pero tienen otras mañas por otro lado vamos en el caso de lo que pasó con lo del padre Teo y todo esto que llegó que ciertamente no fue solamente me llegó a mí y a otros parece que fue una trampa que se le puso entonces son ese tipo de cuestiones yo no lo hace rectamente intencionado precisamente para proteger la fama del padre pero ya de alguna manera consiguen otra cosa acá entonces discúlpame o sea creo que hay que preguntarle a Eduardo también porque si no vamos a hacer juicios temerarios cómo se dio esta cuestión de lo del pez hace unos años y no queramos asumir ah porque estuvo el pez entonces automáticamente era un I'm Lover yo creo que Eduardo merece dar su versión de cómo fueron las cosas y no asumir tan fácilmente como Eduardo como Duarte está vendiendo de gente de López Obrador apoyó a López Obrador para 2018 y ganó pero qué creen que ocurrió Eduardo y el pez convocaron a probidas a gente a favor de la familia como candidatos uno dirá pues qué bueno pues yo caí en el engaño ¿por qué? porque me tocó me pidieron que los capacitaran estos temas ahí está el mismo Jaime estás reconociendo que tú mismo caí en un engaño entonces ¿por qué no tener la misma generosidad con respecto a Eduardo y dejar saber ese proceso que le está sacando qué tanto fue consciente qué tanto le vieron la cara y sabiendo cómo se maneja de sucio la política por eso yo estoy siendo un poquito más prudente no sé si Eduardo me va a dar siempre la entrevista al final voy a tener que tomar una decisión me la dé o no me la dé pero me gustaría que sí para que sea una decisión mucho más objetiva en la mía pero yo estoy esperando esta parte porque no podemos ser tan apresurados en sacar conclusiones respecto a Eduardo en cuestiones que son de foro privado o de foro de conciencia interior capacité alrededor de 12 13 más o menos 14 ya no recuerdo en diferentes partes del país y todos me decían Jaime no tenemos dinero ¿qué? ¿cómo? sí Jaime el PES el partido no nos dio dinero ¿qué? ¿y así piensan ganar? bueno acabaron por perder todos no ganó nadie y el PES promovió a Eduardo como su aspirante considero a Eduardo como su aspirante presidencial en 2018 véanlo búsquenlo no estoy inventando nada todo esto es resultado de la investigación sí y no se hizo muy famoso todo eso pero a mí me llegó esa fuente y yo tengo un video que ya en el otro video que tocaste de Eduardo lo puse lo pueden ver y como yo hice un análisis de si le entraba Eduardo en ese entonces pero esto es cierto ese dato sí es cierto las estoy dando peladita y en la boca así facilita para que la tengan rápido insisto en el blog que está aquí en letras naranjas entren a verlo más a detalle porque presento las fuentes documentales o referencias si no me creen bueno y si a eso agrego y voy cerrando esta reflexión número 4 que gente de el propio Slim empleados colaboradores en 2018 le fueron a pedir a sacerdotes y obispos el apoyo por López Obrador y recientemente en los pasados comisos en el Estado de México tenemos testigos de operadores de Slim que fueron a apoyar abiertamente a Delfina Gómez como gobernadora a ver estamos entendiendo de lo que estoy hablando pues sí Slim nada más repito Jaime ojalá que este ejercicio lo hagas precisamente con el frente amplio si ellos no tienen también gente que está haciendo esto incluyendo con cuestiones de la iglesia lo dejo así nada más ahorita soltadito para llegar a larguernos mucho si ha metido dinero podría meter más lo hará para inflar Eduardo repito dividir a la oposición y restarle votos al frente amplio a Xochitl el pasado nos lo confirma y las relaciones de don Carlos Slim de la familia con los Obama con los Clinton bueno con Bill Gates son están comprobadas y no hay gente del frente amplio que tiene ese mismo tipo de relaciones nuevamente la dejo volando y después evidentemente en otro video podría argumentar ya más esto simplemente para no ser muy largo allí van a haber fotos que tomo de periodistas importantes de primer nivel en México que confirman lo que estoy diciendo entonces no estoy inventando nada cuidado Juan Jaime con estar diciendo que una foto es una prueba ¿por qué? porque podríamos darle la razón a aquellos que dicen que Juan Pablo II fue un encubridor de un pedrastra como Marcial Maciel ¿por qué? porque sale ahí besándole la mano Marcial Maciel al Papa tengamos cuidado con esa cuestión entonces a ver vamos a ver Slim tiene dos caras por una parte financia a los grupos a favor del aborto de la ideología gay como eso en pocas palabras la agenda 2030 a Bill Gates que destinó más de 300 millones de dólares para y su hijo de Slim apoyado a Eduardo en cuestiones de por ejemplo Manto de Guadalupe que ya eso después lo abandonó y Eduardo y ya está en manos de otras personas pero pero doble cara pues podríamos ir doble cara o podríamos decir finalmente es el típico precisamente el típico empresario este maquiavélico y así se manejan lamentablemente la inmensa mayoría de los empresarios por eso la iglesia ha confrontado las estructuras del capitalismo también de una fundación a otra para sus fármacos sus empresas farmacéuticas para ya saben qué o sea a ver y por otra parte da lana al movimiento a la derecha a ver a ver como que algo no me cuadra o a ustedes sí a mí no me acaba esto de me parece más bien que aquí hay gato encerrado y que en un momento dado en el que Eduardo creciera vamos a ver si primero tiene las las firmas como requisito del INE pero suponiendo que las obtuviera y creciera pues yo no veo segura su candidatura si amenaza si de verdad pusiera a temblar al régimen morenista populista ocultista amazónico yo no veo que lo mantengan lo tendrían que retirar pero como saben que están jugando a perder con todos los negativos que mencioné hace un momento que trae Eduardo pues están invirtiendo para más bien conservar sus privilegios sus relaciones socioeconómicas con Andrés Manuel López Obrador vámonos ahora con la reflexión número 5 el voto de la derecha es raquítico pues sí disculpen ustedes es el llamado voto católico pro vida pro familia agrupada en la llamada derecha mexicana a ver vamos a ver decía yo hace un momento que esto es una fortaleza sí pero al mismo tiempo déjeme darles nuevamente un argumento ya rápido de entrada eso es cierto básicamente lo que él está diciendo que una derecha o por ejemplo que los católicos realmente practicantes son un poco un pequeño gremio y si Eduardo se va a dirigir a ellos pues chance gana su voto pero son la inminoría hoy México está bastante secularizado muchos católicos son nomás de nombre básicamente entonces pues no tiene no tiene sentido esta cuestión pero si es este el panorama social religioso de México le tendría que decir Jaime ya no te mortifiques está claro que la cosa no está ahorita en el ambiente cuestión política sino en la transformación y la conversión del pueblo mexicano porque te vas a agarrar de topes en la cabeza así le puedas presentar la mejor de las opciones de las opciones no está un pueblo educado de acuerdo a la estadística y todo esto que le está dando no está la cosa no va ahorita entonces de hablar de candidatos y de presidentes y todo esto sino del trabajo ad intra al interior de la gente y listo nos dejamos de broncas ya deja de que si Xochitl si Sheinbaum o si Berastey o si Ebrard si en dado caso va con con movimiento ciudadano dan la misma hay una sociedad hay un pueblo mexicano que ya no está valorando los principios esenciales éticos y morales punto es un es la mentada derecha que ponemos raquítica pues si eso si esa la catalogas como la derecha si es raquítica entonces dejemos de pelear punto la cosa es trabajar en la sociedad y con la sociedad y porque cualquier candidato finalmente no va a dar buenos resultados porque finalmente un país es no solamente sus políticos sino sobre todo y ante todos sus pueblos sus ciudadanos y tantán se acabó no lo es ¿por qué? porque para empezar veamos los católicos de acuerdo con investigación que tenemos fuentes confiables de un estudio una encuesta nacional que realizó el Instituto Conrad Adenauer en apoyo o en trabajo conjunto con el INDOSOC el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana ese dato arrojó que más del 95% de los católicos bueno el dato tengo que ser también sincero ¿no? claro el dato es de 2013 o sea tiene 10 años pero como hemos visto esto se ha complicado es decir el número puede ser mayor ¿a qué me estaba refiriendo? 95% de los católicos no participan en política en grupos en comunidades eclesiales parroquiales no le interesan estos temas ¿sí? ok ok por otra parte el mismo documento menciona solo 5% solo el 5% realmente este participa por tanto esa llamada derecha mexicana que agrupa decía yo a católicos pues pues es muy pequeña porque si Eduardo quiere llamar al voto a este segmento de la población realmente lo va a hacer con menos del 3 o 4% de los católicos que vamos a misa los domingos ¿escucharon? pero de ese 3 o 4% ¿cuántos verdaderamente estudiamos y vivimos nuestra fe? somos menos ahora eso hablando del ámbito católico que también debo decir se ha caracterizado porque lamentablemente pues la secularización el ateísmo pues la descristianización social pues está haciéndonos menos o sea poquitos todavía menos somos más bien bautizados pero no somos católicos pero también hay una cuestión que se está dando un fenómeno nos guste o no a mí personalmente no me gusta por ejemplo el fenómeno mi ley pero mi ley finalmente es prohibida en el sentido de los no nacidos de la defensa del no nacido y en otras cosas este me parece que están bien de ciertos principios como tal igual Trump Trump igual o sea si se quitó Roe vs Wade aquí en en Estados Unidos fue gracias a lo que hizo Trump en ese sentido ahora Trump es un verdadero pro vida no y yo he dado pruebas de como no si acaso pro nacimiento es más él mismo hace unos meses habló en contra de los pro vida y ya algunos pro vida se sintieron porque el Trump y todo eso pues no quieras pro vida y hablas en contra de nosotros entonces finalmente son políticos son empresarios se van moviendo como les va sabiendo la conveniencia ¿verdad? uno que otro tiene algunos principios fijos y todo esto pero a lo que voy es dentro de este gremio pequeño todavía puede haber gente comprometida que no precisamente bueno yo modestamente tengo que decir yo intento ir a misa todos los días intento bueno hoy me confesé me confieso generalmente una semana me trato de formar y todo esto y yo líbreme de Dios de ponerme la etiqueta de derechas las izquierdas tampoco para afuera pero muy lejos yo de derechas entonces imagínate todavía el gremio se reduce más para Eduardo pero el punto voy hay gente que no es católica muchas veces de ella o es católica pero tiene algunos principios vamos a decir Eduardo es muy amigo en este sentido por ejemplo de Agustín Laje Agustín Laje ha sido un irrespetuoso mi ley ya no se diga con el Papa y con cuestiones de la iglesia y todo esto pero quién les puede negar a ellos que realmente han trabajado por la cuestión de los no nacidos por la cuestión de la familia etcétera entonces esta cuestión es lo que nos está contemplando Duarte de que esa derecha hoy por hoy no solamente se va a reducir al gremio católico sino que hay gente que ni siquiera que es católica nada más por encima pero tiene principios que se adhieren a las derechas y entonces ahí crece un poquito más el número sigo creyendo que México es más un país que cada vez se ha hecho más de izquierda ante la miseria la inmensa mayoría de México es pobre como tal y todo esto y siempre sacarán ventaja las izquierdas más del pueblo en ese sentido entonces es decir no creo que sea tan raquítico ese nicho al que está llegando Eduardo porque repito no solamente las derechas se tienen que definir con gente católica como tal ve lo que hizo Eduardo con la CEPAC o sea invitó a gente que dio unos discursos que son totalmente contrarios a los principios de la doctrina social de la iglesia el concepto de libertad que se dijo ahí a algunos Dios mío es totalmente contrario irreprobable y condenable por parte de la iglesia católica pero son de derecha son conservadores entonces el gremio de derecha no es tan raquítico como lo quiere poner si lo reducimos derecha a religiosidad sí es más raquítico caray es que el 80 y tantos por ciento es católico sí pero más bien neopagano que se rige por una religiosidad cuetera una fe cuetera de pueblo pueblerina o sea no estudia bueno mire ese vocabulario muestra exactamente el clima del típico panista que siempre ha reducido al pueblo sencillo así iglesia coetera es eso le sale el cobre a esta gente porque pues el mismo Duarte ha dicho que ha trabajado con cuestiones del pan y todo eso entonces ese siempre ha sido el clima que se ha hecho excluyente xenófobo etcétera miren y yo yo no sé si él después se haya escuchado mira de la manera despectiva listo quizá esta gente sencilla y todo esto de religiosidad popular no tendrá la gran formación teológica doctrinal y catequética pero por ejemplo con cueteros y todo eso son personas de realmente una interioridad espiritual y tan fácilmente se les desprecia entonces por la por la boca muere el pez o sea con esas expresiones el mismo Jaime se está dando un balazo en el pie cuando va miren no lee la Biblia menos el catecismo de la iglesia católica menos la doctrina social cristiana el compeño de doctrina social cristiana o sea por eso es que este gran segmento que son millones de mexicanos Morena los estiman porque son las cifras que ha dado 25 millones 25 millones su voto duro los que van a salir a votar automáticamente ya por el peje bueno por Claudia por Morena 25 millones esos unos dirán bueno son 15 bueno veremos pero recuerden que Morena obtuvo 30 millones López Obrador 30 millones en 2018 entonces jueguen con las cifras suponiendo que bajó un poquito en bajaría en votación pero bueno estamos hablando por lo menos mínimo de 20 millones de votos duros y eso son de bautizados si de hermanos nuestros que han preferido este régimen en vez de las libertades que le aplauden que lo tienen en niveles mayores del 50% de aceptación si eso es cierto lo que está diciendo pero mete las libertades me encantaría saber el concepto de libertades porque ya hoy yo estoy así como curado de espanto en eso ya uno está arisco porque después de lo que yo escuché en ciertas declaraciones que se dijeron en la CEPAC de estos conservadores y todo con Eduardo que organizaron todo esto dios de mi vida muy de derecha muy de familia y todo eso pero hay conceptos de libertad que son verdaderamente diabólicos en el sentido de del grito de Satanás en non serviam que uno es autónomo totalmente una libertad que no va de acuerdo a la cosmovisión católica entonces ya él menciona las libertades a veces estamos si estamos entiendo lo que estoy diciendo bueno ahora dejemos por un momento el segmento católico o el nicho católico vámonos al pro vida y pro familia no necesariamente podemos decir que es el mismo pero suponiendo que así fuera amigos salvo su mejor opinión cuántos de verdad cuántos providas salimos a marchar cuando se hace la convocatoria por ejemplo pasos por la vida ciudad de México pues no somos más de 100 mil quizá 200 mil Jaime pero se te está olvidando la gran marcha que hubo años atrás en el sexino de López Obrador donde un millón caminamos por la Paseo de Reforma y allí frente al Auditor Nacional y bueno amigos eso ya ya no existe ya desapareció esa gran marcha de la cual nos sentimos muy contentos y orgullosos organizada por el Frente Nacional por la Familia se acabó luego de las elecciones en 2018 unos líderes del Frente y pues ciudades gente se fueron a apoyar a José Antonio Mita en el PRI otros se fueron con Ricardo Anaya en el PAN y otros se fueron con Morena lo sé por los líderes que me llegaron a confesar esto después de eso el Frente se partió se hizo un archipiélago lo que quedan son pedazos si hay liderazgos fuertes por ejemplo Jalisco en algunos otros estados o ciudades pero son pequeños entonces ese podríamos decir es el voto duro del nicho de la derecha consciente católica pro familia libertades o sea no es mayor de un millón no hay cifras exactas son estimaciones las que estoy haciendo entonces pues esto es preocupante otra vez frente a la maquinaria aceitada poderosa como aplanadora de Morena no está claro concluyo esta reflexión número 5 amigos las elecciones se ganan con votos con dinero y estructuras Eduardo tiene dinero si no se hablan de 200 millones de dólares por ingresos de la película si muy bien más lo que le puedan meter otros empresarios ya dijimos slim y demás ok pero una campaña no se gana solamente con dinero yo estoy observando que no vamos a seguir vamos a tener algo de paciencia si quieren vamos a ver cómo se desarrolla estos tres meses que son claves pero así como yo estoy viendo las redes sociales pues no veo no veo como que se vea reflejado esa cantidad de dinero para darle conocimiento fuera del nicho católico y aquí agrego otra debilidad que tal vez no mencioné previamente fuera de este nicho de la derecha que ya dije es pequeñito a la gente no le puedes hablar de tema pro vida y pro familia bueno si puedes hablarlo pero otra vez la gran base social de López Obrador son 30 millones ok 20 millones de mexicanos que reciben programas sociales que son pobres y manipulables no puede el líder llamado Eduardo no puede llegar a ofrecerles el tema de la vida únicamente no tiene operadores que puedan dirigirse a esos niveles socioeconómicos solo porque bueno porque Eduardo está en el nivel socioeconómico de clase media pero los inferiores media alta ay ya le voy a apretar aquí mal perdón media alta a ver si estaría en votación pero bueno estamos hablando por lo menos mínimo de 20 mil eso ya ya no existe pero así como yo estoy viendo las redes sociales corran vayan por partes porque ah bueno como me he encontrado gente engreída y aquí no lo veo hoy no lo veo lo habrá después Jaime bueno pues tal vez pero sí esa es la parte por eso yo estoy siendo prudente Jaime por esa parte porque tú no sabes tú sabes que ahorita Eduardo en muchas cosas está limitado por las leyes electorales y todo esto que puede decir que no puede decir por eso no sé por eso es como un poco complicado saber bien por dónde va a ir lo de Eduardo o sea en esta parte entiendo a Jaime pero antes de ganar la presidencia hay que conseguir el millón de firmas por el INE o sea no corran calma corran vayan por partes porque ah bueno como me he encontrado gente engreída y aquí en los comentarios que alcanzo a ver o sea no acaban de entender bájense de su nube sean humildes y no pierdan el tiempo atacando a este servidor en pleno en saber convencer y buscar firmas para Eduardo porque de verdad lo tiene complicado de acuerdo a este a esta reflexión número 5 del llamado voto de la derecha que es realmente casi podríamos decir hasta ridículo espero que también lo tomen a bien o sea lo estoy haciendo con respeto no estoy aquí burlándome ni haciendo este ningún tipo de comentario denostativo es análisis frío de quienes llevamos 30 años 3 décadas en la política para que Eduardo llegue en menos de un año y ya sea experto y bueno Jaime es que para eso son los asesores pues no estoy viendo los asesores actuar realmente bueno sexta reflexión Eduardo y la derecha están descuidando el congreso el congreso federal me explico a qué me estoy refiriendo ese es el punto que les había dicho al inicio o sea yo sigo creyendo que Eduardo puede o sea estamos viendo el fenómeno Milley pero al final a Milley ahorita en las entrevistas que le están haciendo lo están arrinconando en esta parte decir tú ganas ya te peleaste con medio mundo y con quién vas a dialogar o sea hay otros poderes como el legislativo y si te has montado de enemigos y todo eso y tú porque tú eras el bueno porque tú tú finalmente no eres un político como los demás y todo ese tipo de cosas hay que ser sumamente inteligente y creo que ya por el primer vídeo que sacó Eduardo fue una cosa que yo le dije a Eduardo cuidado primero estás cayendo en la misma retórica beligerante belicosa de siempre de los partidos estás cayendo en lo mismito pero en lo segundo te los estás montando en contra y si tú llegas a ser presidente ¿con quién crees que vas a tener que negociar para pasar proyectos legislativos etcétera? te van a hacer la vía de cuadritos no la vas a poder hacer a ver este punto que va a decir este Jaime que es lo que que acabo de decir y que ya lo había yo dicho este pues evidentemente estoy de acuerdo dentro de los mismos negativos que tiene este propósito de Lalo él atacó al frente amplio pan pri perde bueno además de haber cometido ese error a ver yo no lo considero tan un error porque lo que está mal está mal punto y si Eduardo deja ver lo que está mal en el frente amplio y lo que está mal en Morena perfecto pero el problema está en que no ha reconocido la parte de lo bueno que hay ahí vuelve nuevamente esta gran lección de San Pablo que ojalá él lo metiéramos en política en religión en todo examínalo todo y quédate con lo bueno porque lo va a decir ahorita Duarte en el frente amplio no solamente es pan pri perde que obviamente cada vez una más es una escoria de lo que han hecho con el país no por nada ganó Morena fue por esto porque ya el mexicano dijo basta de esta politiquería que entraron este de de una cosa mala una peor con AMLO bueno ya sería una cuestión de análisis pero estuvo claro que el pueblo mexicano se asqueó de esta cuestión partidista típica mexicana de pan pri perde este pero ahora el frente amplio no solamente es pan pri perde sino son organizaciones civiles que están ahí y en esta parte pues le tengo que dar la razón a Jaime en el momento que que Eduardo está tomando una actitud beligerante o belicosa de manera generalizada se está llevando entre las patas a gente también buena y honesta que está en el frente hay gente buena y honesta que en esto no lo reconoce Duarte pero hay gente buena y honesta en Morena también entonces yo creo que ahí yo no sé qué asesores tenga Eduardo ahí yo creo que si le falta unos muy buenos asesores que tengan una visión mucho más amplia sobre todo porque Eduardo no tiene partido va a una candidatura este personal individual como tal y un país se rige por quieras o no por una cuestión de partidos en el en el Senado en la Cámara de Representantes etcétera se le olvidó a él o a quien le dio el guión el discurso decirle que el Frente Amplio está conformado también por 200 organizaciones ciudadanas de gente de grupos de movimientos muy disímbolos comprometido con este país en diferentes frentes temas ámbitos etcétera cuando Eduardo lo criticó al Frente criticó a estos ciudadanos hay gente buena gente trabajadora que lleva más años incluso que yo metida en la política pero también hay gente buena en Morena podrá estar engañada pero hay gente buena en Morena porque se te atraganta para ti Morena siempre es el infierno y todo esto que sus líderes lo puedan ser pero hay gente buena entonces tú también Duarte cuando criticas a la cuestión de Morena y el presidente y todo esto te llevas entre las patas a gente buena entonces yo creo que vamos sincerando pero ciertamente en el punto si se trata de Eduardo toda la razón a Jaime regó el tepache no lo aconsejaron bien Eduardo y ya empezó mal con ese videíto entonces ojalá que se empiece a tener un vocabulario más de unidad y no de polarización más de paz y no beligerante porque si no el propio Eduardo va a acabar su tumba solito se va a meter en camisa de once varas pero en el activismo social y por qué digo que esto y les digo nuevamente lo que dije al principio por los que no estudian desde el principio y saben quién le están también ensuciando la campaña Eduardo sus propios seguidores esos que si no estás con Eduardo se te van a la yugular se le están yendo la yugular a Jaime se puede entender Jaime de alguna manera me parece que no ha tenido el mejor comportamiento respecto a Eduardo y parece que está empeñado en ensuciar su nombre este yo me parece porque va a salir una cosa que es grave este que ha hecho respecto a Eduardo aunque ya parece que pido disculpas pero por otra parte yo que ni siquiera todavía tomo una posición y estoy sopesando y digo lo bueno y digo lo malo de Eduardo y todo esto así los veras de Guilobers los tienes aquí agarrados del cuello saben qué ustedes son los primeritos que van a ensuciar la campaña de Eduardo porque miren así como criticamos a los pejechairos que se metían a trolear en las redes sociales y todo eso están compartiendo se están comportando igualito entonces si esto lo ve Eduardo Eduardo pilas con esto yo a lo menos a mi audiencia por ejemplo yo siempre les he dicho a mí no me vayan a otros canales a defender yo no quiero tener un ejército de defensores que dicen huerta no punto yo no tengo sicarios que van no entonces yo creo que Eduardo tiene que empezar también a educar a la gente que lo está apoyando porque se está comportando de una manera bien y responsable que le va a ir en contra al propio Eduardo de mí se acuerdan si no se corrigen es un error porque toda la atención se está centrando en Eduardo y no estoy diciendo que esté mal pero están perdiendo de vista que si en el escenario remoto posible sí pero probable no de que Eduardo fuera presidente necesita contar con aliados en el Congreso que le apoyen sus iniciativas no sólo pro vida que por cierto pues eso es otro tema a ver si lo comento un poquito el que ya la Suprema Corte pues despenalizó el aborto y que Morena este mes de septiembre y en los siguientes va a finalmente cumplir con la intención de los ministros de modificar las constituciones locales para dar paso finalmente que el aborto se pueda realizar ya sin castigo así libremente bueno entonces se priva de un apoyo en el Congreso Eduardo ahora vamos a suponer ahora que no llegara si de verdad el tema pro vida es prioritario para este nicho porque se peleó con el frente dado que ahí hay gente valiosa y como y como este segmento de la población pequeñito hay también dentro del gran catolicismo y otros grupos y movimientos dentro de la iglesia de gente valiosa que podría representar los valores fe, vida, familia, libertades en el Congreso Federal o hasta en los locales entonces ¿qué pasa? pues si Eduardo pierde yo no veo que vaya a lanzar candidatos independientes o sea las probabilidades todavía de ganar de estos candidatos independientes que lanzara Eduardo o su movimiento son más pequeñas que nadie porque sin el apoyo de los partidos políticos están perdidos el partido de encuentro social no dio dinero se los dije en 2018 Eduardo trae dinero le van a dar dinero probablemente pero no es suficiente el dinero si además no hay una correcta estrategia bueno en fin ahora sí que no es problema mío en parte porque sí me preocupa que se descuide este campo en donde sí nos compete a todos que los nuevos legisladores locales o federales puedan influir y lanzar iniciativas y si fueran mayoría oiga pues estaría genial ¿por qué? porque podríamos revertir ¿no? la maldita ley del aborto a nivel local vamos es lo que tenemos no hay más me estoy explicando entonces otra vez me parece que los asesores de Eduardo o no saben o definitivamente están jugando a perder sí en este así como que el punto 4 nada más derrapó y no es sostenible en este tiene la boca llena de verdad Eduardo o sea porque esto es un descuido enorme bien grande bueno peor aún aquí que hay veras tigilovers lo digo con respeto así como hay amlovers bueno fans me insultan me atacan me infamean me agreden y lo han hecho así desde que saqué el artículo en Nueva Era a ver le están haciendo mal pésima propaganda Eduardo o sea ustedes ustedes son embajadores de la marca personal Eduardo Verástegui si ustedes me agreden a mí como a Mario a Juan Bosco o a algunos otros y a mí que todavía no estoy en contra de Eduardo lo estoy sopesando y ya se me vienen en contra que pues disentimos ¿saben qué? están generando una imagen de intransigencia del propio Eduardo porque por momentos parece que envían lo voy a decir con va a sonar muy fuerte pero pero en los hechos parece que envían perros rabiosos a atacar y morder sin fundamento sin nada constructivo o sea de una manera ¿saben qué? nada cristiana ni caritativa hasta grosera o vulgar ya pero Jaime si me escuchas tu gente que te sigue también es así y me ha llegado a mí ya no se diga de Mario Gallardo Beniele ya no se diga de Juan Bosco Abascal también son así si alguien de mi audiencia va así va bajo su propio nombre porque yo siempre les he dejado claro que yo no no tengo esbirros mandando a trolear a otros y que no me vayan ni defienden pero te están calumniando y todo eso solito me defiendo y si no me estoy defendiendo se le estoy dando otro sentido lo estoy ofreciendo etcétera lo que sea y gusten entonces pero de también de ti Jaime tu audiencia si te mostraras lo que me llega lo que me llega de la audiencia de Abascal y lo que me llega de la audiencia de Gallardo pero totalmente cierto en esto te doy la razón los Berastegui Lovers están igual o sea no ves diferencia entre un Peje Chairo y un Berastegui Lovers en la manera como se están manejando esos son los representantes de Eduardo eso es lo que Eduardo está proponiéndole a México la agresión ahora sí que la intolerancia la falta de respeto cuídense o sea a veces hacen caso al menos de esto señores modérense bájenle tres rayitas porque ese mensaje que se están enviando y compartiendo saben que está provocando además más polarización y algo que tal vez porque no tienen experiencia en división están causando que pudiese haber dentro de este campo de este nicho gente valiosa que no quiera participar con ustedes por su actitud agresiva y vulgar de verdad peor que el Army BTS o sea peor injurias difamaciones traiciones unas cosas que hemos visto que uno dice no puede ser están tratando a Eduardo como un ídolo yo quisiera ver que ponen el mismo esmero en promover la película y Eduardo para difundir el rezo del santo rosario llamar a la oración al ayuno a la penitencia no eso sí lo hacen discúlpame Duarte la gente de Berastegui sí promueve esa cuestión también yo no veo ese mismo énfasis o entusiasmo entonces yo digo bueno pues se ve que tienen una visión no 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 en eso te equivocas Duarte porque este no por nada el número que de gente se reunía cada vez que Eduardo rezaba el santo rosario o sea de acuerdo se están volviendo unos matones tipo pejechairos y todo esto pero también de la parte buena sí la han promovido poder desmedida obvio no son todos pero pero esas voces irracionales y majaderas están dañando a Eduardo eso no les va a ayudar a juntar las firmas y si siguen con esa actitud además van a perder posibles aliados hay gente que yo tengo como seguidora y personas muy valiosas gente bien importante que podría apoyar a Eduardo pero cuando ve estas expresiones faltas de amor bueno ya creo que quedó muy claro el punto pues dicen no bueno por lo menos en pan prd o pri me tratan bien por lo menos o sea para qué quiero un católico no si se comportan de ultraderecha sacan la espada y te cortan la cabeza a la primera que pero Eduardo analízate tú analízase Gallardo Mendiolet y analízase Abascal si tienen acá rato la espada desenvainada si ustedes mismos han dicho que esta mujer Brenda y el padre y todos se separaron porque les estaban diciendo que ustedes le bajaran dos rayitas les estás diciendo lo mismo Eduardo lo mismo que Brenda y todo le dijeron a ustedes que han sido beligerantes ustedes también entonces yo creo que ahí tiene que también un trabajo de mea culpa no se nos cae nada no se nos cae nada si reconocemos sabes que nosotros también promovemos que la gente se vuelva unas fieras en contra de los que no piensan igual que nosotros que no estás a favor de Eduardo o lo estás pensando o no has visto la película no Jaime es que es que no es posible es que bueno ya no te voy a seguir ya no creo en ti no echan a perder más de 35 años y de lo que hemos compartido por seguir a Eduardo modérense tranquis tranquis no van bien así están empezando bueno perdón ya me alargué mucho vámonos con el séptimo y la última reflexión y es la más importante de todas bueno yo diría no más importante sino que es objeto de mayor polémica de sagrado amigos este ya nada más les digo porque ya voy casi para las dos horas después lo voy a tocar con más mesura porque él va a citar a un artículo y todo esto este y vale la pena meterse bien en este en este tema yo ya me he metido tengo un retiro inclusive de esta cuestión de teología moral este respecto a la objetividad del mal y del bien y todo esto pero bueno vamos a escuchar algunos comentarios reflexiones conclusivas la teología moral nos permite votar por Xochitl Galvez y no pecar de entrada ya lo menos te estás contradiciendo tú te estás contradiciendo ya no se diga Juan Bosco Abascal que cuántas veces no empezaron a decir por ejemplo con las cuestiones también de Trump versus este Hillary y todo esto y citaban continuamente lo del Papa Francisco simplemente no puede haber un católico que vote por una persona que está en favor del aborto ustedes mismos tú Abascal y todo Mendiola continuamente están duro y duro y duro pero ahora la circunstancia y la coyuntura en la que están los están quiero pensar legítimamente de alguna manera inclinándose por Xochitl por el de eso y ya están doblando las manitas entonces ahora sí mira aunque Xochitl está a favor del aborto mira puede haber una manera de poder entender que se vota y si el mal formal el mal objetivo y todo esto que tiene su base pero curiosamente por ejemplo con cuestiones de 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 otras campañas otras no campañas sí campañas políticas y elecciones y todo esto ha sido otro la el discurso querer manipular a la gente decir no no es que si votas por él porque como esta persona está a favor del aborto casi estás quedas escomulgado entonces quiero ver en qué quedan el discurso que tú Duarte y sobre todo Abascal siempre dicen respecto a esto porque tú ya estás haciendo una excepción porque Xochitl está a favor del aborto y ahorita tú lo que vas a estar vendiendo con esto es decir pero hay una forma de que no necesariamente significa que se está apoyando a Xochitl ojo eh muchas de esas cuestiones a nivel teología moral son ciertas pero por qué antes no las decían por qué antes manipulaban a la gente y les metían cargos de conciencia Duarte por qué con el piquete no es que si viene viene de células de niños no nacidos que exterminaron y todo eso pero el que se la pone no necesariamente está directamente apoyando eso cuando te ves esta cuestión de la teología moral lo explicó la misma iglesia y ustedes con el cuento de no 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 entonces ya que chiquito es el mundo hermanos ver a Jaime Duarte tratando de justificar con teología moral una posición que antes simplemente trataban continuamente no 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 es que simplemente no puedes votar por una persona que está a favor del aborto ahora ya están matizando digo gloria a Dios ¿ya? ¿por qué? porque ciertamente hay que ver y ser más rigurosos con esta cuestión de los diferentes matices de la teología moral y no fundamentalista como generalmente tenían ese discursito y en esto si quieren les puedo sacar un montón de expresiones que tanto Abascal como él y todo eso continuamente manipulaban a la gente diciéndole no el mismo Papa Francisco este Benedicto ha dicho que simplemente quede escomulgado la persona que vote por un político que está a favor del aborto sin matización alguna ni nada ahora esta matización la está haciendo yo digo qué chiquito es el mundo nunca me imaginé que ver a Duarte ahora dando esta argumentación contraria a la que siempre ha dado este punto es de los más relevantes porque se argumenta y entiendo que Xochitl está a favor del aborto o del movimiento LGTB lo entiendo no me hago el loco o el oxiso he visto esos mensajes pero tengo que hacer una precisión aquí ¿sabían ustedes que dentro de la teología moral la iglesia católica nos enseña y si hay alguien que está en contra de esto que voy a comentar pues entonces pues eso sí sería preocupante o sea eso sí sería pero es que tú eras ese tú estabas en contra de eso Abascal ¿quieres que te empieces a sacar los clips? de que es exactamente tú que tenías esa posición no son los que se le vienen al Papa Francisco la yugular que porque no cambió la la moral de casuística de Juan Pablo II que lo que dijo Juan Pablo II sobre la moral de situación y todo ese tipo de cuestiones no son sus gremios los que los que han estado dale y dale con esto entonces ahí es donde yo veo ciertos comportamientos manipuladores de mi compadre aquí muy grave la teología moral nos enseña que hay situaciones casos o circunstancias en donde mandamientos enseñanza con criterios de moral tienen asegúnes vamos a decirlo de esa manera exacto sí totalmente pero mi pregunta es ¿por qué toda tu vida has tenido otro discurso? ¿por qué Abascal tiene todo discurso? o sea van a pelear ahorita porque bueno yo estoy hablando de Abascal Abascal y está diciendo lo mismo y no se ha movido entonces entre tú y Abascal ya van a haber un pleito en esta cuestión sería muy bueno ver qué dice Abascal sobre esta posición que estás teniendo tú en este momento digo yo te entiendo porque eso es lo que me hubiera gustado con la cuestión del piquete y con otras cosas que la iglesia enseña esta matización de la culpa de la cuestión moral y todo esto de la cuestión situacional entonces pues qué bueno que ahorita se empieza haciendo los matices pero qué curioso que es una coyuntura en donde propiamente pues con Morena ni ciego te vas a ir y la traes contra Eduardo entonces todo sea por justificar a Xochitl no sé es decir pongo algunos ejemplos la enseñanza respecto a lo que es una guerra santa otra ¿es posible o no es posible matar en defensa propia? no y aquí viene la más importante bueno referida al punto que estamos abordando ¿puede un católico votar por alguien en este caso como Xochitl que no sigue nuestros principios valores o enseñanza católica y con eso evitar pecar? la respuesta la encontramos en dos fuentes interesantes depende evidentemente pero de entrada un matiz que se tiene que analizar es que si fueran a más Xochitl y Sheinbaum pues listo las dos abortistas a ver quién es menos agresiva en esta cuestión aunque repito yo estoy hasta el cansancio de males menores prefiero votar en blanco que no es lo mismo que no votar porque algunos no entienden esa cuestión ¿no? el voto blanco este y listo pero acá la cuestión es que si hay un candidato nada más que no te agrada de todo o que lo crees muy pequeño pero ya hay un candidato que sí está a favor de la vida como es Eduardo entonces ya no puede hacer el mismo análisis moral respecto a Xochitl la primera y la pongo en pantalla es un un texto escrito por Umber X. Carriot dice que se titula Hilo ¿qué es la cooperación formal y material al mal? y plantea la pregunta como la hice yo votar por Xochitl Galvez pero esta cooperación formal y material la explicó por ejemplo la iglesia en el documento respecto al piquete para no decir la palabra y mucho católico les valió entonces sino que la pandemia entre ellos Verástegui está hablando de esa cuestión y no hacen esta matización por eso digo que chiquito el mundo que ahora Duarte que ha hablado totalmente no atendiendo esta matización moral que la iglesia católica tiene ah no ahora sí bienvenido pero las motivaciones parece que no están muy claras es un acto incongruente con los principios proporcionados no voy a adelantar esta parte porque les digo de esto si les voy a hablar después en un video y fe religiosa cristos santidad al leer este extenso texto es que quiero y lo muestro en pantalla ya se los comentaré en un video futuro o sea es un link enorme bueno lo voy a copiar y pegar lo que acabo de decir quiero mostrarles a continuación y ya estamos cerrando esta ok eso es lo que voy a llegar esto si es grave por parte de Duarte parece mientras lo escuchan voy a ver voy a checar ver si verifico porque vi que hubo una una captura de que ya se disculpó pero yo te diría Duarte si ya te disculpaste corta este pedacito porque se sigue promocionando y no todos te siguen en Facebook este o pon como yo hice yo hice un juicio temerario hace poquito y una persona que me hizo la corrección yo le di like y todo para que el algoritmo fuera uno de los comentarios que se leyera y reconocer y después yo hice un video reconociendo que me equivoqué con este juicio temerario tú tienes que hacer algo similar porque si pediste perdón en Facebook y y sigues teniendo este este video evidentemente no te digo que lo bajes porque hay cosas muy buenas del video corta esa partecita o simplemente tú fija un comentario diciendo en esta parte me disculpo también por aquí por YouTube porque es grave y si metes cizaña en contra de Eduardo y además usas y manipulas a un sacerdote que tiene buena fama aparte con una declaración y voy a leerla completa denme un segundo vamos a retirarla una declaración completa del padre Butera y aquí está la voy a leer completa lo que van a ver a continuación en pantalla es solo un fragmento pero la frase completa la voy a leer denme un segundo la ubicamos aquí listo ok aquí está la muestro en pantalla un fragmento votar por Verastegui es restarle votos a quien puede sacar a los demonios del poder y darnos libertad de evangelizar entiendan los que pueden entender padre Luis Butera Bullo misioneros servidores de la palabra a ver no es cualquier padrecito les estoy hablando de uno de los hombres más importantes que hay en América fíjense cuando saca este tipo de argumentos sin buscar la fuente sin todo ese tipo de cosas es donde dice ay no sé si detrás él solamente Eduardo va a decir realmente si hay una intención de desprestigiar sea como sea a Eduardo pero bueno les presento aquí nada más les muestro aquí las disculpas que sí está pidiendo que es publicación falsa se lo mandaron eso no lo dijo el padre alguien lo hizo este y el que lo hizo ojalá repare porque este hoy es tan fácil que y muchos son gente de derecha y no solamente progres que juegan así sucio cuando yo defendía a estas víctimas de del evangelizador eso este empezaron de que si yo andaba con la esposa y todo eso no les queda de otra más que jugar sucio de esta manera entonces este les leo rapidito lo de Jaime dice importante aclaración en las redes sociales circuló un mensaje sobre Verástigui y Xochitl atribuido al padre Luis Butera Verabajo que es básicamente el que están viendo aquí también mismo que retomé y compartí también dada la coherencia y razón de su contenido me están informando que otro sacerdote misionero del Espíritu Santo lo ha desmentido en un mensaje de audio en esto si tengo que decir que los misioneros servidores de la palabra tendrían que ser un comunicado oficial yo busqué en todas sus redes y no he encontrado un comunicado oficial dice bien la verdad siempre por delante gracias por avisarme por ello aclaro también que su servidor no lo difundió con dolo pues eso compruébalo este Duarte no solamente con estas aclaraciones que hacen en Facebook sino aquí en YouTube trata de hacer al menos un comentario y fíjalo pidiendo disculpas por esto o corta YouTube te permite sin tener que bajar cortar alguna partecita para que no se siga difundiendo porque sigue mira ahorita tienes cuentas 12 mil vistas ya tiene tu video hasta donde se fue este chisme que habla mal de 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 una cosa que no dijo este sacerdote y difama este o calumnia o ensucia a Eduardo y dice saludos y Dios les bendiga Jaime Duarte y luego me aparece un golpe bajo o sea por una parte te disculpas pero termina siendo saludos y Dios les bendiga Jaime Duarte votar por Verastegui resta o sea te deja ver que hasta donde fue seria tu disculpa no sé ya solamente yo no me voy a meter en tu intención en tu corazón pero eso es juego sucio lo que está haciendo en esta parte es juego sucio ya se disculpó pero veamos que si si corta esta esta partecita del video o al menos pone en un comentario como yo lo hice cuando me cuando me ha tocado este para que la gente vea que en esto falle ojalá que lo haga aquí también en YouTube Eduardo digo este Jaime porque si no estamos hablando de que está mostrando una 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 que su juicio contra Eduardo no es del todo objetivo sino que si tiene alguna mala intención aquí Duarte en la evangelización actual ya está grande pero la obra que han realizado los misioneros servidores de la palabra ha sido extraordinaria bueno permítame leerles el mensaje completo porque esto fue un extracto no lo vamos a brincar sabiendo de que eso es falso no lo brincamos y dice que le vamos a dar Pedro Ferriz de Con ya llega después a Ferriz a Ferriz y ya saqué un video sobre las declaraciones de Ferriz parece que ya le contestó otra vez a Eduardo eso no lo he visto si lo veo ya después les digo qué opino en su canal exhortó a Eduardo a declinar por Xochitl y buscar el tema Eduardo Verástegui me dio la claridad que las realidades de triunfo cuatro Slim y Salinas tienen la única quiero decirles con toda franqueza que por tanto acusarme de dividir es infantil acusarme de envidia es mediocre acusarme de abortista es torpe o sea son señales de que no entendieron absolutamente nada de lo que fue esta hora completa prácticamente de video y desconocen mi compromiso y trayectoria que yo he tenido cerrando congresos tomando tribunas estrangulando tido elecciones de junio todo puede pasar pero yo lo veo así solo un milagro tipo Moisés como obró el señor con él en el mar rojo no, no, no se necesita tanto para que gane Eduardo este normalmente vean a mi ley como anda ahorita en Argentina podría hacer ganar a Eduardo hoy septiembre 13 de 2023 es humanamente imposible así que inclusive el mismo Trump era un outsider y Trump tenía tolla de que él coqueteó por mucho tiempo con los demócratas y por eso los demócratas no se la perdonan a una ahorita que no es presidente como lo traen bien azorrillado este pero él era un empresario claro tiene dinero pero pues Eduardo parece que ya no es tan millonario como Trump pero ha sacado su dinerito y si lo está acompañando esta gente de dinero entonces no es tan complicado como lo quiere mostrar Duarte ahora pero si es muy complicado dado el monstruo que es morena tranquilos no se obsesionen busquen las firmas si desean pero no pueden no pueden decir de ahora en adelante que es pecado votar por Xochitl tampoco yo ya le voy a argumentar sobre esto en un video aparte con esta cuestión de las matizaciones morales pueden ya decirlo abiertamente que solo porque Eduardo es provida tiene derecho a ser presidente de la república pues no es así de fácil ni de rápido ni de gratis y tengan atención creo que yo estaré escuchando a Duarte con esto porque él Abascal y Mendiolea han sido sumamente fundamentalistas en las evaluaciones morales respecto a la política de apoyar a un candidato que está a favor de la o sea la verdad que esto es increíble estaré escuchando a Duarte con esto mira que chiquitos del mundo como cambian las cosas con esto por favor con humildad de verdad se los digo finalmente Dios tiene la última palabra y qué tal si no hay elecciones como lo dije se los recuerdo la semana pasada o antepasada y qué tal si no hay elecciones les invito a ver ese video y qué tal si no las hay por lo que por los cuatro sonarios que comenté y qué tal que no hay elecciones y qué tal que esa purificación y lo que habrá de venir es lo que el señor disponga que le abra paso finalmente a Eduardo a Ignacio Loyola a otro hombre mencionado por ahí en revelaciones privadas o a un servidor también mencionado en revelaciones privadas y qué tal y qué tal pues si eso ocurre no pues y qué tal si si hoy Duarte y yo nos morimos y mañana no amenacemos si vamos a esas quienquiera de estos cuatro varones que quede o que quedemos bendito sea Dios porque nos confirmará el triunfo que existen los milagros que Dios quiere limpiar de una vez por todas este país pero pues no va a ser algo agradable al contrario terrible doloroso y tercero que el que finalmente llegue que no sé todavía cómo venciendo todos estos obstáculos el monstruo de morena etcétera pues a ese a ese que llegue sí lo vamos a tener que apoyar y este será el primero encargarle el portafolio de confirmarse mientras tanto no se peleen no tiene sentido ojalá que esto que he compartido con ustedes lo hayan lo acepten porque es la realidad si ustedes no parten de la realidad entonces construyen castillos sobre arena planean y sueñan y caen en un idealismo y un idealismo no ayuda tampoco en la política hay que ser pragmáticos les digo que por ahí por eso a veces aviento unas palabras que tú dices dios mío y te promueves como alguien de la doctrina social de la iglesia reducir la política el apragmatismo así que pues ahí tienen esta reflexión estas siete reflexiones verdad que pues he compartido y yo llamo de verdad a la cordura a la sensatez de verdad de verdad por el bien de México por la buena imagen y reputación de la iglesia católica de la gente buena que hay con Eduardo y hay y habemos en otras partes no discriminen no sean radicales sonrían tienen que juntar un millón de firmas para Eduardo y no han empezado bien así que pues ustedes saben ojalá lo tomen en cuenta y lo valoren si no pues que les digo si alguien quiere ver esto con otros ojos como de crítica constructiva como de una observación de un hermano que sabe de estos temas pues sabrá tomar nota y decir si vamos a corregir A, B, C, D pero si ustedes me piden y con esto ya concluyo que apoye Eduardo mi respuesta es no hoy no por todo lo que escucharon ¿tendría que romper con los Slim y Salinas Pliego? Eduardo y el Frente Amplio ¿no tendría que romper con otro tipo de facciones que también no son muy decentes que digamos? no más es que Dios mío para que yo creyera ¿tendría que desmarcarse o hacer un lado de su equipo al grupito usurpador y que viva Cristo Rey por ejemplo que solapa o protege a un falso sacerdote católico y además pues tendría que yo ver realmente buen ejemplo de caridad cristiana para empezar de buenos seres humanos pero que es entre todos hermanos de ida y vuelta esto que están integrados en su equipo porque hasta hoy y lo dije no se han portado a la altura con madurez y me duele y lo recuerdo Gisbelén y Gallardo Brenda del Río Padre Antonio Ceci Valderrama y recientemente y me duele más todavía Claudia Ruiz Bravo me han cerrado los grupos me traicionaron se están dejando llevar por la pasión olvidando que somos hermanos en la fe en Cristo hijos de Dios y que estamos en el mismo barco el barco que lleva a Cristo y que quiere salvar a todos pero si si han llegado a esto la verdad lo lamento mucho que falta de visión que ausencia de virtud de ceguera de creer que tienen total completa y absolutamente la razón y que y no es lo mismo caso contigo y como se han manejado tú Bosco y Gallardo todos revisémonos empecemos por uno digo dice San Juan de Ávila que más le hacemos bien a la iglesia y el mundo revisando la propia conciencia que la conciencia ajena que yo estoy en contra de la vida humana que error tan lamentable verdaderamente lo siento en el alma pues ahí está lo que yo quería compartir con ustedes en este en estas largas siete reflexiones rumbo al 2024 oremos eso es lo que sí podemos hacer y a lo que los invito a todos oremos para que el Espíritu Santo nos dé serenidad acierto inteligencia mansedumbre humildad nos dé sabiduría que es lo que urge ahora y que demos testimonio porque qué vergonzosa forma de actuar de las personas que he mencionado y de otras tantas más no este miren ya ahí dejo todo yo perdono y bendigo a todas estas personas que me han traicionado que me han dado la vuelta la espalda que han hablado mal de mí que que me han tachado de lo peor yo perdono y bendigo de todo corazón a todos estos y luego así quieren pedir mi apoyo pues estamos lucidos ¿no creen? en fin pues bueno vamos a terminar con una oración y vamos a ofrecerlo por todos los involucrados por México porque el cambio de un país finalmente comienza por uno mismo por la propia familia dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre es que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén pues bueno que Dios les bendiga déjenme ver rapidito aquí el chat este Linda que me está escribiendo de Twitch dice espero no caer en un juicio temerario pero a mí me parece a mi parecer considero iluso pensar que cualquiera le va a ganar a Morena si no es por voto legítimo van a utilizar cualquier cantidad de artimañas para quedarse en el poder quiero pensar que Eduardo sabe esto y que su candidatura es para poner el ojo público los ideales que él maneja y cree y tal vez pensar en próximas elecciones ya como una posibilidad real suena congruente si puede ser que quizá con este primer paso que es lo que está haciendo por ejemplo acá en Estados Unidos el American Solidarity Party cada vez va creciendo un poquito podría crecer muchísimo más pero tenemos a los católicos que no por el mal el American Solidarity pero es muy pequeñito pues es muy pequeñito porque tú no votas por ellos sencillo no van a crecer así pero poco a poco van creciendo chance y eso puede ser un movimiento por parte de Eduardo de que aunque no las gane ya va poniendo una base y se va ahí creciendo y va construyendo gracias por el super chat Mari Iriel dice gracias por tu análisis bendiciones compartida dice Francisco para Dios no hay imposibles tengamos fe y Dios proveerá Dios se vale de los más débiles para mostrar su grandeza recordemos el rey David contra Goliat cierto dice mismo Francisco simplemente estar a favor del aborto es estar contra la ley de Dios y a favor de la violencia que genera más violencia cuidado y lo que es peor es poner peligro en nuestra sanidad pero déjeme decirle es una de las de las cuestiones que me gustaría preguntarle a Eduardo porque cada vez está siendo más confuso si no termino hablando en privado públicamente con él yo sí voy a tener que hacer un vídeo sobre solas de esto Eduardo cada vez está adhiriendo más a la posibilidad de la pena de muerte entonces ya por vida por vida tampoco sería Eduardo lo ha estado apoyando Trump siempre ha estado con esto pero lo ha estado apoyando y todo esto y cada vez cuando le preguntan va argumentando diciendo que por ejemplo cuando dice Jesús que aquel que escandaliza uno de sus pequeños no le valdría ponerse una soga al cuello y lanzarse al mar y él dice Eduardo pues eso significa pena de muerte me estás diciendo que el catecismo está condenado a la pena de muerte ya por su contexto y que ya ha explicado por qué el papa hizo ese cambio pero yo le diría bueno también Jesús le dice a Judas que hay de aquel que este que traiciona al hijo del hombre más le valdría no haber nacido que entonces vamos no haber nacido que será que Jesús está diciendo está a favor del aborto no 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 si tengo preparado un vídeo sobre esta cuestión de la pena de muerte respecto a Trump y Berastegui entonces también ojo al macho con esto ojo al macho con esto ahora ciertamente aunque no fuera totalmente provida Eduardo como en el caso de Trump si sería más provida que Xochitl y que Shaman en eso está claro pero ya le tendremos que decir a Eduardo que sería lamentable le tendremos que decir tú ya no eres provida tú eres pronacimiento gracias por otro super chat aquí cada cosa es un excelente punto gracias y el último comentario dice que Dios me perdone pero este señor Duarte nunca me ha dado confianza en su actuar no lo sé por qué pero es mi muy personal opinión oración por él y por mis juicios temerarios bueno pues ahora sí los dejo que ya estoy muy cansado no tengo casi voz ya son aquí las 11 13 de la noche les agradezco porque tengo que pues llegué como a 250 conectados y para hacer a esta hora de las noches entonces ahí disculpen la desvelada pero este es el tiempo que tenía para poder hacer live que Dios les bendiga y me encomiendo su oración